¿Te imaginas hacer una canción en TikTok, producirla y al poco tiempo tenerla en una serie de Netflix? Bruces lo hizo. Hola, yo soy Carlos Lange y bienvenidos a Café con Mezcal. En el episodio de hoy tenemos como invitada a Bruces, que nos contó cómo es que ha transformado sus moretones en canciones que han conectado con tantas personas. Acompáñanos con un café o con un mezcal, o mejor con los dos, porque en verdad no vas a creer cómo es que comenzó la historia de esta gran artista después de un aparatoso accidente de auto. ¿Hiciste un programa? Además, sí, mi chamba ahora es platicar y tomar y pasarla bien y conocer a gente muy chida como tú, mi estimada Bruces. Bienvenida a Café con Mezcal, el podcast donde el café pone la plática y el mezcal la pone mucho mejor. Increíble, me encanta. Especialmente si vienes cruda. Lema de vida, oh my God. Sí, saludos, estoy bien cruda. Disclaimer, no me crea nada de lo que voy a decir. No, pero es una cruda bonita, estábamos hablando. No, es una cruda emocional. Justo estaba hablando de eso con Edna, de que ayer realmente no bebí tanto, pero creo que sentí tantas emociones que como que mi cuerpo está cansado de sentir demasiado ayer y como, ¿qué haces esto? Como de nada, como que sentiste que todo mundo te jaló para todas partes, felicidad, euforia. Ajá, y luego desperté y fue como, no, y eso está bien curioso como esas montañas rusas emocionales estoy aprendiendo como a manejarlas porque sí te desgastan bien feo. O sea, la euforia es peligrosa porque... ¿El exceso de felicidad es peligroso? O como, ¿a qué te refieres con la euforia? Pues, adrenalina, mejor hecho. Porque, pues, estar en un escenario es como muy eufórico, muy de adrenalina, muy de... Pero dura unos segundos y luego la bajada, o sea, cuando bajas del escenario es un proceso emocional y físico que el cuerpo y la mente tienen que estar listos, ¿no? La otra vez, no sé cómo, mi línea de pensamiento a esto, pero me dijeron que hay varios artistas que tienen como... ¿Cómo se le diría? Ay, se me fue la palabra. Algo que haces muy seguido. Hábitos. No, 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 no. ¿Cómo qué? Ritual. Ritual, ok. Tiene rituales como de fin de show y me dijeron que el de León. León, ¿quién? Estuvo aquí también. Sí, lo quiero mucho. Es un tipazo. Es un tipazo. Me dijeron que el de él es ir a cenar, o sea, es directo el show a cenar con él y su equipo, él y sus amigos. Y eso se me hace súper cool porque creo que tienes que huir como de esa euforia y sentarte, ¿no? Tocar piso, cenar, que también muchas veces a los músicos he visto que se nos olvida comer los hábitos alimenticios, como por los nervios, pues, a mí no me da hambre. Entonces, se me hace súper inteligente como bajando de un show, ir a cenar, convivir con los tuyos. Entonces, siento que es la bajada adecuada. Claro. ¿No? Qué loco. Sí, también lo vi con mi psicóloga porque le expliqué que era un fenómeno que yo nunca había sentido. Pues, o sea, la adrenalina del escenario así tan fuerte y luego bajar, ¿cómo bajas? ¿No? Porque al principio me daban a mí ataques de ansiedad cuando bajaba el escenario y no entendía por qué. Y me dijo, pues, es que estás tratando con muchas emociones que no conoces, ¿no? Y tienes que verlo como un escalón de ir de emoción en emoción bajando poco. No sé, estoy bien. Pero, pero sí, es todo un triple. No, me recordaste mucho a una anécdota que contaba este actor, el Breaking Bad. ¿Viste esa serie? Sí, no lo he terminado. Bueno, se me olvida cómo se llama este actor. El Pelón. Ajá, el doctor. Ajá. Heisenberg. No me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo? Ah, Cranston. Brian Cranston. Bueno, este señor estaba en unos premios y le dieron como todos los premios por mejor actor, mejor serie, mejor no sé qué, mejor no sé qué. Y como que llegó a su casa y se sentó en su casa y está así como en trance de lo que acaba de pasar, de que era la sensación de que Breaking Bad era la locura. Esas son las series más históricas del mundo, ¿no? Pero bueno, cuenta que cuando está en trance, de repente su esposa le dice, oye, ¿puedes sacar la basura, porfa? Me encanta. Eso es lo mejor. Pero está así como, como que se para como robot porque como que no estás en ti mismo. Exacto, te disocias. Bien cabrón. Es como en, como si te hubiera ido, no sé, el alma o algo. Entonces agarra las bolsas y va y tira la basura y es como, hace poquito me estaban tomando fotos y me estaban gritando y estoy como tirando la basura como que así es la vida. Y son vidas y bajadas. Exacto. Y eso es muy normal. Creo que el balance en todo sentido en la vida es necesario. Y cuando te empiezas a encontrar con todos estos momentos de felicidad, también algo que aprendí muy rápido es que nada dura. Siempre, ¿no? Entonces creo que es muy peligroso cuando entras a un momento donde te pasan muchas cosas buenas. Por eso yo siento que a veces los artistas, hay unos que se alzan, pues, o que dicen que se ponen mamoncitos. Pierden piso, ¿no? Pierden piso. Pero es que lo que yo me pongo a pensar es que está bien duro. Siento que el ser humano no está diseñado o al menos… Para esa cantidad de información, ¿no? Exactamente. Para esas… Alguien me dijo algo que me asustó mucho, que es el ser humano no está diseñado para cumplir sus sueños. Y eso me marcó de por vida. Y no es que no estemos diseñados para realizarnos, sino que creo que no… Ahorita ya como que la terapia ya está más como un hábito en las familias, pero a mi generación siento, y a la de mis papás mucho menos, les tocó terapia, ¿no? Entonces creo que como humanos, no sé, como sociedad o generación antigua, no estábamos listos para ese tipo de impacto en la cabeza. No sé. Es como que estamos constantemente… Estamos diseñados. Yo ya mi… Definitivamente es el mejor intro de cualquier episodio so far. Sí, sí, sí. Nos entramos así en quinta, ¿no? Exactamente. En quinta velocidad. Siento que estamos diseñados como para tener mucha esperanza todo el tiempo. Esperanza, pero no para poder como programar el camino para cumplir tus sueños. No, pero siento que como que nos alimentamos mucho de quiero hacer esto, quiero hacer esto, voy a hacer esto, y trabajar, 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 querer, querer, querer. Pero nadie nos prepara para cuando pasa. ¿Sabes? Pero cuando pasa que no cumpliste ya un sueño. Claro, pero siento que nos alimentamos más del proceso. Ah, que no estamos diseñados para eso. O sea, yo siento que… O sea, otra frase, disfrutar el proceso creo que es más importante y se trata más de eso que cuando llega el momento. Porque es un segundo, es un momento, es un algo, es un… No sabes cuánto va a durar y no dura para siempre, ¿no? Entonces… Yo puedo imaginar, o sea, es una analogía quizás un poco extraña, pero quizás como un parto. Como que esperas por nueve meses a que pase un momento que dura un par de horas. Entonces, ¿tú hace cuánto te enteraste? O sea, creo que vale mucho la pena poner aquí en el video, digo aquí en pantalla, un video que me puso Toy. ¿Sí? Sí. Digo, ahorita no lo podemos poner, pero lo vamos a poner porque está impresionante. ¿Cuántas personas habían ayer en el Foro Sol? Eh, fue en el palacio. En el palacio, tienes tú la razón, sí. En 18 mil. 18 mil personas y se veían puras lamparitas arriba moviéndose. Y además, todos te estaban coreando tu canción. La vida no me preparó, por eso, amigo. O sea, yo por eso vengo cruda. Este, no sé, no sé. Yo creo que por eso quizás somos, digo, no me quiero poner tan deep, tan rápido, ¿no? Pero, ¿no sientes que quizás el tomar alcohol, alcoholizarte, pasarte de lanza, a veces es como para evadir ciertas cosas? Sí, totalmente. Para poder aceptar, diluir la realidad. Yo creo que es para diluir. Digo, malamente no beban, amigos, en exceso todo por medio. Pero sí. Y fíjate que es como un denominador que he conocido de personas con ansiedad. Ayer vi un tuit que decía, dos tragos para alguien con ansiedad no cuentan porque solo te convierten en una persona normal. Y yo de güey sí soy. ¡Guau! O sea, el alcohol quita la ansiedad al 100%. Sí, pero no es algo que deberías hacer. No, 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 no. No, por supuesto que no, pero o sea, es que siento que se ha escuchado y se ha sonado tanto por todas partes la ansiedad. Como que siento que se diluyó la importancia y el poder que tiene esa enfermedad. Entonces ya es como, ay, tal cosa me da ansiedad. Y es como, ¿en qué momento normalizamos tanto usar esa palabra? Yo en mi vida entera he tenido un solo ataque de ansiedad. Y fue tan impresionante que dije, ¿qué es esto? O sea, me aterré, me emocioné. O sea, fue de las cosas más impresionantes que me han pasado en mi vida. Entonces no me puedo imaginar, o sea, lo que ha de ser eso constantemente. Entonces por eso ya cada vez que alguien me dice, ay, me dio ansiedad. Le dije, ¿te dio ansiedad? O más bien tienes emoción. Exactamente. Porque creo que es ahí donde se pierde un poquito el poder de la palabra. Sí, justo. Creo que, digo, también está bien que sea, para mí lo más importante es que se abra también la conversación, ¿no? Sobre las enfermedades mentales. Porque hoy podemos decir que cualquier persona dice que tiene ansiedad, que no lo recomiendo que lo hagan por respeto a la enfermedad, por respeto a los que la tenemos. Y porque autodiagnosticarse, pues tampoco está bien, ¿no? Pero también hace años nadie decía eso, ¿sabes? Y creo que ocultaba también más los pedos. Creo que ya es un gane que se esté hablando y que de alguna forma se ponga de moda y esté en las películas, y esté en la música, y está en la cultura popular. Porque es visibilizar, ¿no? Y el visibilizar siento que es el primer paso a hacer un cambio verdadero de información correcta sobre la salud mental. Hablarlo, investigarlo, tratarlo, compartirlo. También creo que sí es súper sano, como dices, platicarlo, ¿no? O sea, yo nunca a nadie le he platicado de ese episodio, no sé si se puede llamar episodio, pero cuando lo hace se siente bien. Y es chido, porque también es como, ah, yo también pasé por eso. Ah, estamos juntos en eso y es normal, ¿no? Una vez también mi mamá tuvo un ataque de ansiedad justo aquí en la cuarentena, y fue como, oh, tuvimos que traer ambulancias. O sea, sí es algo muy cañón como para nomás decir, ah, sí, me dio ansiedad, no sé, tal cosa. Exacto. Pero bueno, nos adelantamos muchísimo, empezamos en quinta, pero está chido eso, creo que eso apunta que va a ser buena práctica. Es que empezamos en la cocina. Es muy cierto, y hay varias cosas en la cocina que todavía te quiero, que quiero desarrollar un poquito más adelante, pero nos adelantamos a la parte más importante, que es... Ay, wow, sus pelos son flores. Son flores secas. Qué bonito. Sí, es lo chido, nunca las tengo que regar. Yo con mis cactus, y aún así se me han muerto cactus. Como que yo los rigo poquito y dicen... ¿Verdad? Es que, no sé, yo no soy buena con las plantas, la verdad. Oye, ¿tienes también la atención dispersa? Sí. Se notó. Chido, siempre comenzamos el podcast teniendo a nuestro invitado que se presente. Ah, ok. Como que presentarías ante una audiencia que no te conoce. Ok. Hola, ¿cómo están? Yo soy Bru, Bruces. Soy artista independiente de Tijuana, California. Soy capricornio, ascendente Leo con luna en libra. Y hago música. Yo no sé quién soy capricornio, ascendente Leo. ¿Sí? No es cierto. Lo juro. No sé cuál es el otro. ¿El otro qué es? ¿El último? La luna. La luna. ¿Cómo sé mi luna? Tienes que sacar tu carta astral con tu fecha de nacimiento. Qué loco, ¿de qué bien? ¿Cómo es? 12 de enero. Yo el 4. Amigos, somos la vida personal. Qué chida, sabía que no me emocionaba. Pero te interrumpí bien feo. No, 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 ya terminé. Pero me gustó, o sea, comenzaste diciendo que eres de Tijuana. Ajá. ¿Y cómo le haces para, digo, empezar? Para que... Escucho tu acento ahora. Sí. Pero en la música, ¿cómo escondes el acento? ¿No se escucha? No. No sé. Nunca, no. Ahora voy a escuchar mis canciones y voy a buscar si tengo acento. Está muy loco eso. Por ejemplo, también el caloncho tiene marcadísimo su acento como de guanatos. Ajá. Y no se escucha en su música, ¿no? Es verdad. Tienes razón. Qué interesante. Hay que investigar eso. Pero bueno, naciste en Tijuana. Ajá. Y cómo fue, me encanta llevar esto siempre como si fuera un timeline de lo que, de qué te ha pasado para llegar hasta aquí. Uy. Pero entonces naciste en Tijuana y comenzaste, o sea, desde muy pequeña tuviste como esta inquietud por expresarte musicalmente. Sí, pues mi papá toca la guitarra y siempre estaba tocando la guitarra en la casa y mi abuelo mantuvo a la familia de mi papá tocando guitarra en taquerías en Tijuana. Ajá. ¡Errísimo! Y mi abuela también cantaba con él. Entonces siento que como que la cultura del arte está de esa forma en mi familia. Entonces desde chiquita te apoyaron en irte por ese camino. No. Exactamente. Como a los seis, yo creo que mi papá me enseñó a tocar guitarra. Fue mi primer instrumento y me metí a la rondalla de mi primaria. ¿Rondalla? ¿Cuál es esa? Eh, rondalla donde, no sé, tocas guitarra y cantas canciones de Juan Gabriel. ¿Cuál será el nombre aquí? Como... ¿Quién sabe? De rondalla. ¿Rondalla es...? Como, eh, es... ¿Banda? Estudiantina. Ah, ok, 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 ok. Ajá. Sí, está muy chistoso. ¿Y desde los seis años estabas tocando? Ajá. Creo que ese fue mi primer acercamiento. Así de que círculos bien sencillos, de que el círculo de Do y de Sol y puras canciones así de primaria de Juan Gabriel y... ¿Ven en qué momento, si te enseñó a tocar guitarra, no te apoyó tu papá? Es que... O sea, fue como te enseño, pero llévatelo como hobby. Sí, creo que como él no se tomó en serio la música como carrera. Era más... Para mi papá fue un hobby. O sea, sí tuvo bandas como cuando él era joven, pero después ya no se dedicó a eso. Y también, pues, entiendo que, pues, la vida en Tijuana en ese momento era muy difícil. Entonces, pues, económicamente dijo, si a mí no me fue bien, a ti no te va bien y me da miedo que no te vaya bien, entonces no te dediques a la música, ¿no? Porque, pues, nadie lo había hecho más allá de tocar en bares y en fiestas y en taquerías y así. Entonces, pues, sí, no sé. Crecí... Soy hija única. Y mi mamá es enfermera. Entonces, mi mamá casi nunca estaba en la casa. Mi papá me cuidó. Y crecí como muy sola porque tuve obesidad infantil. Pero estaba morra. Estaba bien gordita y como re la vida. Así que yo... Yo era... Yo nací rara. Y, pues, por lo mismo como que estuve muy sola. Casi no fui de amigos como hasta más grande. Y la música me rescató. O sea, como tocar guitarra y... Y también... Mis papás no creen en la terapia, pero... Mi mamá me dijo una vez que escribiera mis emociones en un cuaderno. Y eso me salvó la vida. Y creo que eso... Ese consejo me hizo autora. Porque empecé a escribir lo que sentía. Yo ni sabía que después se podían hacer canciones, ¿no? Y... Esa es la forma de terapia. Ajá. Es como entender qué sientes, cómo lo estás trabajando, cómo estás intentando salir adelante. Sí, es como sacarlo de aquí, ¿no? Sí. Y dejarlo en un lado para después procesarlo. Entonces, desde chiquita escribías. Sí. Se me hace muy interesante eso porque... O sea, te conocí hace 15 minutos. Sí. Y te me haces una persona que tiene como mucha claridad mental. Como que sabes perfectamente lo que está pasando. O sea, me pudiste describir perfectamente cómo te sentiste ayer, cómo te sientes hoy. O sea, como que eres muy buena observando. Las cosas que están pasando. O sea, como que lo ves y lo puedes discernir y separar y entender. Y creo que eso es un hábito que se genera cuando estás cuestionándote mucho. Cuando estás preguntándote cómo estoy, cómo me siento. Estoy mejor, estoy mejorando. O te pones a leer lo que escribiste, ¿no? Estaba peor, estaba mejor. Como que siempre intentar ver que somos un barco, ¿no? Y siempre va a haber tormenta y siempre va a haber mar calmo. Pero siempre es importante estar consciente de cómo está la situación, ¿no? Sí, creo que la introspección salva vidas. Cuestionarte cómo estás, cómo estoy, cómo me siento. Y hoy y ahorita. Porque ahorita no me siento igual que hace 10 minutos. Y todos los días, imagínate, vamos cambiando y también científicamente nuestras células van cambiando todos los días. Entonces, todos los días. Eso es algo que me da mucha paz. Siento que todos los días tenemos la oportunidad de ser alguien diferente. Y yo eso lo aprendí, creo que tarde. Bueno, cada quien lo aprende. Es un proceso, ¿no? De la vida. Pero cuando encontré a Bruces, lo entendí muy bien, ¿sabes? Como no soy mi pasado, no soy todo lo que me... ¿Eso es presente? ¿Soy presente? Sí, sí, sí. Tengo una palabra muy bonita. Amanecer significa amar, nacer. Amar, volver a comenzar cada día como alguien diferente. Digo, te me estás adelantando mucho porque no sé mucho de tu historia. A ver, que nos quedamos en... En tus papás. Y eso se me hace muy interesante porque, por ejemplo, Calima, ¿no? Que también estuvo aquí. Nos platicó que desde los 3 años le enseñaron, le prestaron, le apoyaron. Bueno. Pero a ti fue un poquito lo contrario. Pero creo que es muy común hablar, no hablar mal, pero como que decir... Es que muchas veces hay muchos papás que no apoyan especialmente como carreras creativas. Como la música, como la música, la fotografía, la ilustración, artes gráficas, plásticas y demás. Pero creo que también esa protección viene desde un lugar bien noble que viene con mucho amor, ¿no? De amor y de protección, sí. Y además, tú querías algo que ellos no conocían, quizás. Exactamente. Y eso pasa mucho con los papás. A veces creo que es importante como hacerlos ver que lo que quieres hacer tiene un gran fundamento, ¿no? No creo que se deba siempre hacer una guerra contra los papás. Ajá. Los papás siempre quieren lo mejor para ti. Exactamente. Porque a veces lo peor para ellos es lo que tú conoces y ellos desconocen. Exactamente. Sí, justo. Siempre lo he visto como desde un lado de empatía. De que simplemente no venían, ninguno de los dos viene de familias de creativos que hayan hecho carreras de la creatividad. Entonces, mi mamá tenía bien, como soy hija única, mi mamá ya traía mi plan cuando yo nací, de que mi hija, ajá, te cuidaron muchísimo. Muchísimo. ¿Qué yo? Sí. Fui a escuela de monjas, sí. ¿En qué momento empiezas a componer canciones? ¿Cómo que edad tenías? ¿24 también? Sí. Sí, no, yo creo que como a los 10 empecé a hacer canciones malas, pero empecé a hacer canciones, a experimentar. ¿Las tienes por ahí? ¿Quién sabe? Seguro han de estar por ahí, guardadas. Como en el diario también, tus canciones, es algo muy interesante, ¿no? Un chingo de reverb, ¿me acuerdo? También empecé a experimentar como con grabarme yo sola, como desde los 12, yo creo, y no tenía una idea. Agarraba el micrófono, ¿te acuerdas? Ese larguito que era para hablar como por Skype y por Messenger, y lo metía a la guitarra, así, no sé dónde saqué esa idea. Lo metía completamente a la guitarra, y grababa, y luego lo sacaba, y luego grababa mi voz, y nada más eran dos canales, y le ponía reverb a todo. Y yo, perfecto, ahí está mi canción. Qué loco, pero experimentando, o sea, vivía ese morrillo. Es que no tenía nada que hacer. ¿Será eso que cuando alguien dice, y esto lo he platicado antes, lo platiqué con un amigo que justo nos mandó el mezcal, Omar Oaxaca. Saludos. Saludos, mi querido Omar. Siempre que pasas por un, no sé, estás manejando la carretera y ves un pueblito en medio de la nada. Siempre pensaba yo en, ¿qué harías ahí? No hay nada que hacer. Pero si te pones a pensar, te puedes imaginar ahora, o sea, con tu conocimiento, encontrar una casita en medio de la nada y ponerte a componer, tienes todo por crear. Entonces me hace súper interesante ver cómo de tantos lugares, quizás un poquito tan aislados, a la actividad social como es la Ciudad de México, han traído tantos talentos tan chidos. O sea, ahorita el norte está bombeando musicalmente muy duro. Y por ejemplo, en la Ciudad de México, ahora que vives acá, siempre hay algo que hacer. Siempre hay que ir al cine, o al antro, o al bar, o a la fiesta, o a la reunión. Siempre hay algo que te mantiene fuera de tu casa. Está muy activa, sí, la ciudad. Entonces ese mismo como aislamiento te hizo enfocarte un chorro en tus creaciones. Qué interesante. Empezaste a escribir, ¿y en qué momento te vienes a la Ciudad de México? Cuando terminé la prepa, me rebelé con mis papás. Estuve, creo que hubo un proceso entre empezarme a grabar como desde los 12 y pensarlo como un hobby, como a los 14, tener conciencia. Yo me acuerdo que dije, esto es lo que quiero hacer. No sabía si quería ser artista. Qué fortuna. Sí, 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 encontré mi vocación muy joven. Y no sabía si quería ser artista, pero sabía que quería hacer canciones. O sea, yo sabía que me quería dedicar a escribir y a hacer música. O sea, yo lo tenía aquí. ¿Por qué será? Porque creo que era lo único que conocía que me hacía feliz y que me hacía plena. Y está muy cliché, pero genuinamente, si no estoy creando, me siento triste, me siento perdida, me siento desmotivada. Creo que puedo tener todas las distracciones del mundo y aún así, si no estoy haciendo música, me siento mal. Eres infeliz. Sí, entonces ya, y es algo que descubrí muy chica también, pues. Pero también creo que es un cariño que le tengo porque en mi etapa más difícil, a mí me hicieron bullying mucho en la primaria y en la secundaria. Y sin terapia y que todos los días te digan de que hay unas cosas feas acerca de ti. Mi refugio era escribir. Y era como un abrazo personal. O sea, era el único momento en el que me podía desconectar. Me disociaba de todo, de mí misma incluso, y escribía. Y ese es el momento que más feliz, me dan ganas de llorar, más feliz de mi infancia, güey. Escribir sola en mi cuarto. Y creo que esa sensación me ha acompañado el resto de mi vida y es el por qué quiero seguir haciendo esto. Es la raíz de por qué quiero hacer música. Porque me haces, es como un abrazo. Sí, es como, me encanta esto, esta idea de si te duele, transformalo en arte. Y esa es la manera en la que siento que todas estas agresiones, toda esta mala vibra que te echaban. Que también luego también, o sea, los bullies. O sea, es una época que siento que es culpa de los papás. Sí, 100%, porque replican. Bueno, también hay chamacos que ya... Hay pasados de lanza, sí. Pero también creo que es como, o sea, como lo transformabas en arte era no guardártelo, no quedártelo. Porque quizás esas cosas se van haciendo como espinas, ¿no? Que te acompañan por el resto de tu vida. Y tú, haciendo arte, lograbas como sacar esas espinas. Sí, sí, sí. Creo que no hubiera durado tanto en este mundo si no hubiera encontrado esa forma de catarse, sí, de sacar las cosas, ¿no? De procesar también. Procesé mucho lo que estaba sintiendo al escribirlo. Pero porque si no me hubiera ahogado en un montón de voces negativas. ¿Y sabes qué es de tus bullies ahora? No. ¿No? Me acuerdo, uno de ellos, fíjate que después de los años, sí me pidió disculpas. Y eso fue muy lindo. Es lo que te digo, estoy seguro que más personas, porque también a mí me pasó mucho. Crecimos mi hermano y yo en Cuernavaca y fue como difícil también. Era bully, pero generacional. Por todas partes habían golpes. Entonces siempre nos tocaba estar en golpes y así, ¿no? Y ahora mis bullies son grandes amigos. No, es cierto, sí. Y también de repente me dicen así como, oye, pues me pasé el lanza, pero pues no sabía lo que hacía. Como que son épocas bien conclusas, es una maldad muy extraña. Ajá. Pero qué chido que encontraste la manera de que no se te quedara, ¿no? Sí, sí, pero ha sido un proceso, creo que eso fue el entrenamiento más grande que tuve para lidiar con críticas hoy en día, ¿no? Y eso es algo que le agradezco al universo, que uno no sabe que las cosas de la vida le van preparando para cosas que te van a pasar después. Sí, sí, sí. Cosas duras luego terminan siendo, me encanta esta frase bien pocha, pero pues tú también eres, Tijuana eres bien pocha. Blessing in disguise. Y esta idea de que te llegan como bendiciones disfrazadas de que dices, ¿cómo me pudo haber pasado esto? Y luego pasa el tiempo y dices, wow, qué bueno que me pasó eso, ¿no? En el momento es difícil verlo como un, como, no sé, como un blessing en ese momento, pero por eso creo que es bien chido escribirlo, ¿no? Para después entender lo bien bien. Entonces, te revelas de tus papás. Dices, ya fue suficiente. Ah, sí. Me cuidan mucho, pero me tengo que ir a la Ciudad de México. Sí, busqué. ¿Cuántas distinías cuando fuiste a Tijuana? 17. 17. Sí, busqué. Ah, sí, en prepa me dijiste. Ajá, busqué escuelas de música. Entonces, era de que, bueno, no me alcanza para ir a Berkeley. No me alcanza para ir a CalArts tampoco en California. Voy a buscar en México. Y encontré una escuela que se me enfermata. Ah, está por aquí en la condesa, ¿no? Creo que sí, ya lo movieron. Ahí me tocó cuando estaba en San Jerónimo. Allá por más... ¿Y cuando lo movieron, tiene como un diseño verde afuera? ¿Cómo? ¿Extraño? ¿El nuevo? ¿La fachada? No me acuerdo. No he visto la nueva fermata, la verdad. A mí me tocó cuando todavía era como dos edificios de piedra volcánica, naranjas gigantes. Órale. O sea, me tocó como la última... Qué loco, suena muy marciano. Sí. Volcánico y naranjas. Estaba bien creativa, la neta, esa escuela. Estaba viviendo mi fantasía cam-rock. Bueno, mandé un video y una carta. Afermata. Afermata. Un video de mí tocando y una carta donde decía, mira... Yo básicamente, yo en Capricornio, dije, mira, mis papás no me apoyan. Esa decía la carta. De que mis papás no me apoyan. Este, o sea, en el sentido que ellos estaban súper así, no te vas a ir. No te vas a ir a ningún lugar. Una tía, incluso, me dijo, yo te pago la carrera. Una tía, así, de que esa tía con dinero, que no le habla nadie, este... Me habló y me dijo, yo te pago la carrera, pero no te dedicas a la música. Eso me quedó aquí por siempre, porque le daba miedo. ¿Te pago la carrera que quieres menos música? Ajá. Qué locura. Tenías demasiada gente en contra de tu sueño. Sí, exactamente. Pero, pues, entiendo que... Lo desconocen, ¿sí? Ajá, no sabían. Tenían miedo. A esta película de Disney, ¿cómo se llama? Coco. Coco. ¡Ay, sí! ¡Eres Coco! Sí, es cierto. Nadie quiere que toque. Sí, sí, sí. Sí. Saludos. Saludos, Coco. Este, sí, pues, básicamente estaban en ese plan y yo vendí mis cosas que tenía en mi cuarto, que según yo tenía mi Xbox, tenía un Xbox, y... ¿Qué más vendí? ¿Qué jugabas? Eh, no me acuerdo, Crash, Crash Bandicoot, ¿te acuerdas? Sí. Eh, no sé, Carros, y... No me acuerdo, hace mucho tiempo. ¿Cómo no funcionan dos personas con ADD en un podcast? Te deshiciste de todo, y aún así te viniste. Cuando mandaste esta carta... Pero me encanta que sí, ¿recuerdas? Sí, 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 es lo más difícil. Yo me puedo ir a otro lado y ya no regreso. Es que sí, sí es muy interesante luego intentar hilar todo el camino. Sí. Pero sí es difícil. A ver, espérate. Entonces vendiste tu Xbox. Vendiste Crash Bandicoot. Sí, sí, sí. De que todo lo que tenía mi posición, mis revistas, mis pósters de los Jonas Brothers, en un SWAT, me acuerdo. Bueno, ¿cómo le dicen aquí? Bazar. Bazar, ajá. Wow, me sentí muy Tijuana. Es que acabo de venir de Tijuana. Y siento que cada que vuelvo... Regresa, ¿no? Regreso. Regresa como el Spanglish. Exacto. Entonces lo vendiste todo, mandaste el mail y te viniste. Pero ya te habían contestado o no? Sí, ya me habían contestado. Sí, pues justo los platiqué con mi historia. Le dije, oye, tengo muchas ganas de dedicarme a la música. Mis papás no quieren. Vendí todo. Tengo mi boleto, ¿qué pedo? Y me dijeron, me contestó la escuela que me iban a dar una beca así. Sí, a nadie le pasan esas cosas. Es que nadie se atreve a mandar un mail así. Es lo que me dijeron. De que usualmente nada más nos llegan cartas como de gente que quiere vender equipo. Como de, oye, tengo esta consola, tengo este piano. ¿Conoces a alguien que le interesa? Pero tu interés era legítimo. Pero mi interés era que, por favor, o sea, mi única esperanza de alcanzar mi sueño porque no conocía a otra era estudiar música, ¿no? Entonces, es tu escuela de que, hazme el paro. Tira, paro. Tira, paro. Ahí está el fútbol. Y cuando mis papás vieron que ya era en serio, me dijeron, ok, te vamos a acompañar a ver esta tal escuela y vemos, ¿no? Así yo. ¡Qué chido! Sí, sí. Y ya llegamos, mis dos papás y yo, aquí a CDMX, a la escuela. Nos dieron el tour de la escuela, así que, aquí, sí. Está bien bonita, la neta. Y mi mamá empezó a llorar. Empezó a llorar, a llorar, a llorar. Y me dijo, es que yo no me imaginaba que existiera, o yo no sabía que existía un espacio para estudiar así. O sea, ella se imaginaba que dedicarme a la música... Ajá, era yo tocando en bares... Como tu abuelo, quizás. Exactamente. Que yo, a la neta, le tengo respeto a ese oficio, porque es el oficio que hizo mi familia. Pero yo sabía, pues, como morrita y al pedo en el internet, que no era la única posibilidad, ya con redes sociales y tal. Entonces, pues, mi mamá empezó a llorar y me abrazó y me dijo que ya ahora entendía. Y en ese momento empezó a apoyarme. ¡Qué chingón! Pregunta súper paréntesis. Ajá. ¿Ya vio tu mamá? O sea, ¿Toy no le mandó a tu mamá también el video de ayer? No sé si es el... No, pero no creo. Pero ¿sabes qué? Mi mamá está al pedo de todo, porque me mandó un mensaje y dice, ya está tu presentación en YouTube. Oye, hay que mandar saludos a tu mamá y a tu papá. Saludos a tu mamá. ¡Qué chido! O sea, cuando vea o cuando sepa de lo... O sea, lo que yo vi fue impresionante. Digo, tú para haberlo vivido hubiera sido una locura. Pero ahora, ellos que lo desconocían, te comenzaron a apoyar a partir de conocer la escuela, ¿no? La escuela. Sí, sí, sí. Pues estuve ahí. No terminé, la verdad, porque sí estaba muy cara la escuela. O sea, ya que se terminó mi beca, dije, bye. Pero creo que la exprimí muy bien. Estuve dos años y aprendí un montón de... Estudié composición popular contemporánea, que le llaman, pero también nos daban negocios de la música y aprendí piano y a leer. Yo no tenía idea. Yo llegué ahí sin saber nada. Yo siempre he sido de oído. Y ahí como que me ayudaron a entender el lenguaje. Y ahora eso me ayudó mucho porque ahora me puedo comunicar en un estudio de grabación, ¿sabes? Y creo que es lo que le agradezco a la escuela, que aprendí como todo el lenguaje. ¿Hiciste toda la carrera? No, no, no terminé. ¿Cuántos años son? Eran como cuatro. Cuatro años, ok. Y no lo terminaste. No, es que no me alcanzó. Porque estaba muy cara. ¿Te quitaron la beca? Sí, es que era... Ah, era como un inicio. Era como un tiramos paro. Exacto. Pero no todo el día. Exactamente. Nomás un ratito. Sí, sí. Sí, justo era como de te damos tanto, pero te va a durar tanto y después de ir tú solita. Y yo de que sí, de que no importa. Pero es que además, o sea, carrera, universidad, instrumentos. No, lo más... Te voy a contar una historia muy chistosa. Échala. ¿Cómo logré comprar mi equipo de grabación para estudiar? Porque me pedían una locura de instrumentos. Me pedían... Como se me ocurrió meterme a piano. ¿Por qué? No sé. Nunca había tocado el piano, pero justo creo que fue eso mi pensamiento. Como que ya toco guitarra, de que de oído. No quiero ser guitarrista profesional, entonces está suficientemente bien. Quiero aprender como un nuevo instrumento, entonces por eso agarra el piano. Pero necesitaba un piano para practicar. Necesitaba una interfase, necesitaba un micrófono y necesitaba tus libros. Ajá, no manches. Era... Porque esas cosas son bien caras. Sí, y tenías 18 años. Sí. Un punto medio, ok. Entonces... Ah, ok, ok, sí, sí, sí. Es una historia muy graciosa. Y siento que el universo, la neta, sí me ha abrazado muchas veces, güey. Y siento que a veces cuando yo me quito el universo... Sí, cuando yo me quito mi familia no puedo o algo así, siento que el universo sí me da regalos. Y vivo agradecida porque mi mamá... Estábamos una noche así de que el día que me dijeron, oye, ya necesitas comprar tu equipo. De que no puedes seguir pidiendo prestado y así. Y pues yo me puse a llorar en el depa de aquí de Ciudad de México y le dije a mi mamá, oye, pues es que no sé si va a funcionar esto. O sea, necesito equipo. O sea, ya los maestros me dicen que tengo que llevar mi equipo. Y mi mamá dijo como que, pues a ver cómo lo hacemos, mija, y que no sé qué. Mi mamá fue al casino, güey. Esa noche. Fue al casino. Jugó, me dijo que como con 150 pesos. Y se ganó medio millón de pesos. Historia real, pregúntale cuando quieras que te enseñe el cheque. 150 pesos. Eso es un mensaje del universo. Y eso pudo mi carrera. Los dos años. Y mi vida en CDMX. Güey, fue un día de ir al casino, güey. Guau, fue casi como medio como... A mí también. Qué loco. Qué loco. Historia 100% real. Qué chimón. Y ahí fue cuando... Me acuerdo la llamada de mi mamá, súper feliz, güey. Así que me llamó. Dijo, mija, ya tengo para tu piano. Dije, no sé qué. Y yo, ¿qué pasó? Dice, me gané un acumulado. Y yo, de una mancha. También tu mamá tiene buena mano, ¿eh? Sí, estrucha. No, mi mamá estrucha para el casino. O sea, es otro tema. Pero mi mamá sí le pega a la casino. Pero es buena, es buena. Digo, también Tijuana es muy común de casinos, ¿no? Entonces, con eso ya tienes tus instrumentos. Haces primeros dos años de la carrera. ¿Decides salirte? Ya no hay otra. Es la decisión que tengo que tomar. Sí, a partir de ese momento todo salió mal. ¿Cuándo te sales de la carrera? Sí, porque como que yo entré ahí pensando en que eso era. Estudiar música, eso era lo que me iba a dar una carrera. Y no. No, lo entendí. Y como que no, o sea, sacarme dieces no me va a dar una carrera en la música. Solo estoy aprendiendo, que es bueno. Pero uno se tiene que mover, pues, en esta industria. Y lo aprendí estando ahí en la escuela. Porque yo no, siento que no quería ser, no me sentía suficiente buen músico para dedicarme como a ser músico de estudio. Como que no llegué a ese grado de, ah, ya soy una chingonería en el piano, voy a grabar con los famosos. No, entonces estaba todavía como en, hmm, ¿en dónde encajo en la industria de la música? Y, hmm, ¿y qué más? Y eso fue, fue el pedo. Saliste después de estos dos años y de repente decías, ¿ahora qué hago? Sí, me deprimí bien gachos después de eso. Tuve un, cosas muy raras me pasaron. Empecé a trabajar con un güey que se quiso hacer como mi manager. Y, wow, acabo de recordar algo. Y él tenía un DJ. Ahí es cuando me empecé a meter como en la música electrónica. Eso es lo que vi. O sea, me fui a tus primeras rolas y dije, wow, era muy electrónica. Sí. Pero era tu voz más bien, ¿no? Ajá. Es que fue mi primera chamba. Como que empezaron a descubrir, yo subía como cosas a SoundCloud. Tenía como dos covers en YouTube. Y esas eran como que mis cartas de referencia, lo que hacía. Y me empezaron como a, no sé, se corrió la voz por SoundCloud. Hay una morra que escribe chido y tiene una voz muy pop, ¿no? Y entonces me contrataban mucho para escribirle canciones a DJs. Y que antes, bueno, todavía se usa como que realmente. Como el EDM, ¿no? Ajá, como el EDM. Exacto. Que son como hooks y así. Entonces empecé a hacer dinero de eso. Y tuve un disc manager. Porque la verdad no me llevó a ningún lado. Y me dijo, oye, tengo unos artistas aquí en Acapulco. De electrónica que quieren que les escribas canciones. ¿Qué pedo? Te vienes a Acapulco a vivir unos meses. Yo te pago el departamento. Y pues por las canciones que vayas haciendo, yo te pago, ¿no? Y yo, ah, pues es una chamba. Claro que sí. Entonces convencí a mis papás. Aquí tenía como que 19 años, creo. Por ahí casi 20. Dirías que ese fue de tus primeros proyectos como solista, parte de tu carrera musical. Sí, sí. Creo que me dieron mucha fundación de aprender a hacer como hooks y canciones rápidas. Como de no entendí el pop. Porque no era clavarme en voy a contar la historia de mi vida aquí. Sino este güey necesita una canción para mañana que tenga, que sea hooky, relatable. Pero bueno, a veces Spanglish, a veces, o sea, sí fue un reto personal como de, ok, es mi chamba. Pues era como comida rápida. No, o sea, de la música para mí. Y ajá, y pues me convencí a mis papás, me fui y fue desastroso. Nunca me pagó nada el güey. O sea, sí me pagó el departamento. El departamento estaba horrible. Digo, en serio estaba horrible. O sea, yo no me quejo de situaciones de vivienda, pero estaba horrible. Había cucarachas, así, ratas. No había aire acondicionado y era Acapulco. Estaba sucio. O incluso con tierra, como que era un lugar que no habían abierto en varios años. Dormía en el piso. O sea, sí, de que horrible. Y el güey se la pasaba diciendo con que, ah, ya te voy a mandar a alguien para que te ayude, para que te dé una cama de perdida, que te ayude a limpiar o no sé qué. Yo también. O sea, no había cama. Había un colchón, pero estaba muy delgadito y feo. Pero, ajá, pero pues no era una cama, pues. Y yo también estaba en ese punto de mi juventud de, yo me la rifo, yo me la fleto. Todo por mi carrera, de que yo. Yo me la fleto. Ajá, sí, de que yo estoy, yo creo que mi comodidad no importa ahorita, malamente. El sueño es más grande. El sueño es más importante, exactamente. Y estuve ahí como dos, tres meses. Y no pasó nada. Nunca me presentó con ninguna artista electrónica. No hiciste nada. No hice nada, güey. No me pagó nada. ¿Qué hacías tres meses en Acapulco? Deprimirme. Estaba muy deprimida. Comencé a beber. Ahí fue cuando empecé a beber por primera vez. Este, pero no fue chido, porque fue como que, ah, estoy aburrida. Me voy a echar unas chéveses. Y sentí que perdí mi tiempo y me llevó a una depresión muy fea. Y lo chistoso, que es una lección de vida que nada dura para siempre, es que mis papás me vieron en este estado de depresión fea y fueron por mí a Acapulco y me regresaron a Tijuana. Fue como que no vente otra vez. Entonces fue como un pedo de, ah, México, ah, el sueño, ah, Acapulco, nada está funcionando, depresión, casa de mis papás otra vez. Y yo dejé mi equipo, todo el que compré para la escuela, me lo llevé a Acapulco. Y el famoso manager lo vendió todo. Nunca me lo envió, incluyendo mi computadora y así todo. Así que, ajá. Mi mamá lo demandó y luego ya como que el güey dijo, perdón, que fue mi exesposa que lo vendió. No sé, un rollo ahí bien raro. Ya no, yo le dije, mira, hay que dejarlo ir. De que si le hacía falta el dinero, le hacía falta el dinero, hay que dejarlo ir. O sea, no me voy a pelear por, por cosas materiales. Este, y sí, ahí quedó mi equipo. Qué locura, esto parece, o sea, estoy más picado que cuando estaba viendo Breaking Bad. Y luego, ¿qué hiciste en Tijuana? Me deprimí más. Sí, no, ahí se puso más feo. Este, sí, empecé a probar drogas. Salió mal. No me gustaron. Empecé a beber todos los viernes. O sea, mi única motivación era como perdición. Estaba muy deprimida. O sea, yo dije que no, pues ya no va a ser nada de mi vida. O sea, como que me deprimió mucho que tenía expectativa en que el sueño de venirme a la gran ciudad iba a ser ese mi momento y no fue. Entonces, como no fue justo y como no sabía cómo, por dónde era, pues me deprimí. Y ahí fue. Yo creo que estuve como dos meses, tres meses valiendo madres, así de que horrible. O sea, hay un momento de mi vida que resume esa depresión en donde yo también subí como 15 kilos de que en un mes. Así de que yo ya. Y por lo mismo tenía mucha inseguridad conmigo y con mi cuerpo y no dejaba que nadie me viera. O sea, me la pasaba ahora sí que encerradísima en mi cuarto, de que yo no quiero ver a nadie. ¿Componiendo? Sí, a veces, pero era... Ya era muy difícil. Ya era muy difícil, sí. O sea, neta fue muy bajo ese golpe. Y me acuerdo que una vez fue mi familia a Mexicali, mi abuela y mi tía a visitarnos a Tijuana. Y yo, neta era tanta mi... el asco que me daba yo misma, el odio que me tenía en ese momento. Por mis demonios, pues, y por lo que sea, que puse un sofá en la puerta de mi cuarto para que nadie entrara a verme. O sea, de que yo... porque mi cuarto, por seguridad, ya no tenía cerradura para que mis papás pudieran checarme. Y yo puse un sillón, me acuerdo. Y mi familia empujaron la puerta, la rompieron, movieron el sillón y colectivamente me dieron un abrazo en la cama. Y ese fue el momento en el que dije, chica, no estás bien, de que necesitas ayuda. Pero también fue un momento como lindo, como de... No sé, por más que yo intentaba alejar a todos ya, yo me sentía así como... ¿Has visto Soul? Sí. ¿Sabes cuándo las almas se pierden? Así me sentía. Así me sentía en ese momento. Y siento que el abrazo de toda mi familia, como forzado, me regresó un poco. Y bueno, esto siguió como... mal. Fui a ver una banda, me acuerdo, fue una de las primeras veces que salí al mundo exterior de nuevo. ¿En Tijuana igual? Ajá, en Tijuana. Fui a ver una banda de unos amigos. Y me encontré a mi primo. Y me quedé platicando con mi primo una noche normal. Me eché una cerveza, me acuerdo, una sola cerveza. Y tuvimos un accidente auto. ¿Tú y tu primo? Y en OJT. Yo, mi primo y un amigo. ¿En Tijuana? En Tijuana, sí, en la vía rápida. ¿Ellos estaban borrachos? ¿O alguno al que iba manejando? No, creo que mi primo, sí. Pero creo que también tenía otras sustancias. Pero yo no... O sea, yo también ir responsable por no calcular... Ese daño, sí. Ajá, o sea, qué tan pedo o drogado estaba. Porque la neta, yo no se lo notaba, pues. Pero ahora, obviamente, ya es una regla de oro de que ni de pedo me subo a un auto con alguien... Ni siquiera que le haya dado un sorbo a una cerveza, güey. Es mi peor miedo. Pero bueno, ese accidente estuvo bien feo. Mi primo perdió una pierna, güey. O sea, ajá. Estuvo muy, muy feo. Estuvo muy feo. Fue volcadura. El carro quedó al revés. Y yo me perforé el intestino. Ajá, me perforé el intestino. ¿Y tu amigo? Mi amigo salió bien, güey. ¿Le quedó manejando? No, 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 no. Mi primo iba manejando, que es el que perdió la pierna. Mi amigo, que seguramente se iba borracho ahí a un lado, no le pasó nada. Así, nada. Fue gelatina, así. Digo, qué bueno que no le pasó nada. Lo mío fue por el cinturón. Como que esto me dijeron que hizo que perforara el intestino. Y de hecho tengo unas cicatrices de aquí hasta acá. Wow. Y estuve dos meses en el hospital. Y ahí es donde nace bruces. Ese fue, siento que fue como un... Y después... ¿Tocaste fondo? Ajá, toqué fondo, machín. Y ahí descubrí a bruces, bruces es por moretones y cicatrices. Fue en inglés. Justo eso me preguntaba. Entonces te podemos decir moretes. Sí. Mis amigos a veces me dicen la moretes. La moretes. Este, sí. Qué loco. Entonces, tienes este accidente, estás dos meses en el hospital y dices, ya fue. O sea, ya. O sea, es momento de cambiar la vida. Ni siquiera fui yo. Creo que fue... Me morí unos segundos. Esto es real, neta. No, no me estoy inventando mi vida. Yo sé que es un drama mi vida, pero así me pasó. Y yo solo estoy tratando de vivir con ello. Bueno, es cierto, quiero mi historia. O sea, la neta sí. Ya hice paz con mi historia, ¿sabes? Por eso, eso de vivir en el presente creo que es importante. Sí, me morí porque se me paró. Tuve falla orgánica múltiple. O sea, cuando se me perforó el intestino, se me perforó seis veces. O sea, en seis diferentes puntos. Entonces hizo que contaminara los órganos, lo cual hace que todos tus órganos empiecen a dejar de funcionar. Lo que hizo que mi corazón empezara a tener fallas. Y eventualmente dejó de latir unos segundos. Y luego tuve una negligencia médica en donde me pusieron, no sé qué, algún tipo de líquido o demás que no tenían que ponerme. Y se me empezaron a llenar los pulmones de agua, güey. Ahí también. Entonces yo, mira. O sea, me hicieron firmar a mi mamá una carta de que me iba a morir porque iban a intentar en la operación de emergencia salvarme. O sea, así de que un drama, así de un drama. Y genuinamente, cuando desperté de todo ese pedo, o sea, yo creo que tuve conciencia de nuevo como tres semanas después del accidente que yo seguí ahí en el hospital, pues, pero como que cuando estás en ese estado, neta, es como un sueño constante. Como que lo que pasa no te está pasando. Es como un, no sé, no sé. Tenía pesadillas también. Es un sueño, ¿no? Sí, sí, sí. Está muy raro. Y cuando ya empecé a retomar como conciencia de, ah, soy Amalia Ramírez, estoy aquí, me pasó esto, me sentí bien liviana. O sea, neta, es una sensación que no te puedo explicar, pero fue como un reinicio a mi maquinaria. O sea, como que yo vivía con un constante hoyo negro como en mi ser, como que estaba muy contaminada de muchas cosas, de mi bullying. O sea, yo venía con mucho bagaje. Cargabas mucha culpa, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, desde, o sea, todo lo del bullying, lo de mis depresiones, lo de mis papás. Sí, la historia del pseudo-manager. Cargabas ya muchas cosas. Cargabas muchas cosas. Y ahí lo soltaste todo. Ajá. No sé cómo, porque pues no fui yo. O sea, es que, viste, yo creo que la muerte tan cerca que dijiste, o sea, así, así, así de frágil y fugaz es esto. Es lo que entendí después de eso, güey, que la vida es, o sea, nos podemos morir en un segundo, o sea, mañana. Entonces creo que hay que vivir con amor, hay que existir con amor, hay que valorar lo que tenemos y agradecer lo que tenemos todos los días. O sea, justo creo que era eso. Yo me quejaba mucho de mi vida antes del accidente. Como que era, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué? Un poco víctima. Sí, exactamente. Renegaba mucho de, ¿por qué estoy en este lugar? También frustración. Y ya después de ese momento. Lo aceptas, ¿no? Exactamente. Lo abrazé, lo hice mío y lo agradecí. Porque al final entendí que toda esa historia me hacían ser quien soy. Y está bien ser quien soy. Y ese es un proceso de amor propio en el que tuve que tener un accidente de auto para entender que toda la mierda que me habían dicho que era, lo la era. Que lo que yo pienso que soy, soy. Y a pesar de que el amor propio sigue siendo como un proceso de toda la vida, sí, sí solté muchas cosas en ese accidente, la neta. Y justo como que desperté y fue de que, ah, sí quiero hacer música, sí quiero ser artista. Ese fue mí. Está bien raro, güey. Pero neta, yo desperté y como que solté tantas cosas que fue como que, no, sí quiero cantar. De que no, sí quiero intentarlo. Como que me da miedo intentarlo, justo es eso. Y después de morir, literal, fue como que, la vida es muy corta, hermana, de que inténtalo. Literal, te puedes morir. O ya te moriste, de que inténtalo. Qué loco. O sea, hay una historia de un escritor que se llama Chuck Palahniuk. Es el escritor de The Fight Club. Sí, 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 claro. Me encanta. Pero él cuenta que él era muy mal escritor. Él ahora es profesor y dice que ha tenido más de mil alumnos, ¿no? Y que ni uno, ni su peor alumno se acercaba a lo mal escritor que era él. Entonces, un día va en BC, creo que vivía en Seattle o algún lugar en Washington. Y llegan como unos jocks bien borrachos con sus chamarras de varsity, de fútbol americano. Y le meten la putiza de su vida. Le rompieron la mandíbula. Lo dejaron tumbado así, casi muerto. Entonces, al día siguiente, se despertó escribiendo como nunca en su vida. Entonces, se obsesionó un poco en encontrar a personas que después de un accidente, un golpe, normalmente son concussions, como golpes duros en la cabeza, que hay como un parteaguas. O sea, o se puede ir para bien o se puede ir para muy mal, ¿no? Pero hay muchas personas como tú que tienen ese punto de quiebre. Digo, también lo tuyo creo que no fue solo un golpe en la cabeza. Fue un cúmulo de, ¿no? Como de lecciones, pero qué locura. Sí, no, es, es, digo, hoy ya es fácil contarlo, pero sí creo que fue un momento muy duro para la familia y para mí, como superar mi miedo a los carros. También. No, es que ese sí fue un tocar fondo, tocar fondo. Sí. Porque después de eso, entonces, dijiste, lo voy a hacer. Ah, sí. Ah, ok, ¿estás en Tijuana? Sí, sí, estuve ahí, pues yo creo que otros ocho meses más. Curioso, es como un paréntesis, pero creo que también es muy importante en mi vida. O sea, conozco a mi actual novia, con la que ya tengo cinco años y medio. Antes, ok, la conocí por internet y el fin de semana del accidente nos íbamos a conocer. Facebook. Facebook. Sí, en ese entonces es Facebook. Y nos íbamos a conocer el fin de semana del accidente en persona. Y, pues, pasó eso y no la conocí. Y fue una de mis motivaciones para salir del hospital. Fue como de no necesito tener una cita con esta chica. Y la conocí ya después que sané y todos nos conocimos en persona. Y en nuestra primera cita nos hicimos novias. ¿En la primera cita? Es que ya estamos muy enamorados. Ya habíamos hablado mucho. O sea, mucho, mucho, mucho. Pláticas muy dips, así de que hasta las ocho de la mañana. Y la conocí y, pues, nos gustamos mucho. Y actualmente sigue siendo mi novia. Y creo que es una parte fundamental para mí también como, no sé, también siento que el amor me salvó. No, porque al final una de mis motivaciones de estar ahí y de querer vivir fue el amor de, fue, tengo que conocer a esta chica. Y la neta, cosas así te salvan la vida, güey. Morir es muy mental. Te lo juro que si yo me quedaba dormida y decidí a morir, moría. Te lo juro. Porque incluso los doctores, o sea, tenía momentos en los que, no sé, como que un montón de máquinas papadeaban así, como que todo está mal, de que esta morra. O sea, de hecho me dijeron, una vez, tengo un recuerdo que un doctor me despertó y me dijo, oye, te vamos en tu bar, si no mejoras. O sea, ya me iban en tu bar de que no podía respirar yo por mi cuenta. Y de repente mejoré de la nada. Y así fue como una serie como de milagros que yo digo de que de la nada mi cuerpo solito se empezó a curar, pues. Pero era porque yo en la cabeza tenía motivación de salir de ahí. Y yo sí no me quería morir, pues. Pero fue como un, muchos tipos de amores diferentes. Porque fue conocer a esta chica, fue también quiero hacer música, es amor al arte, amor a tu creación, a tu trabajo, a tu profesión. También fue, creo, o sea, en gran parte el haber soltado todas las cosas que cargabas fue el mejor. Amor propio. El mejor ejemplo de amor propio porque, no me acuerdo con quién lo platiqué, pero me encanta esta idea de que, como que estamos en una época que siempre tenemos que sanar y sanar y sanar y curar y curar y curar. Y creo que antes de eso, tenemos que aceptar. Y eso fue exactamente lo que hiciste, como que aceptaste, pues ya fue, ese es mi pasado. Exacto. Esto es lo que me queda ahora de aquí en adelante. Justo es memento mori, memento mori es esta idea de que en cualquier momento te puedes morir, literalmente. Ajá. No, creo que siempre los clichés tienen las mayor, o sea, cliché, porque todo el mundo lo dice, por algo lo dice todo el mundo. Por algo lo dicen, exacto, sí. Entonces, memento mori es esta idea de que en el momento en el que entiendes que en cualquier momento puedes morir, en ese momento puedes aprender a vivir. Guau. 100%. Qué loco. De hecho, por eso me meto tu amor aquí. Cliché, pero me tengo cariño. No, el amigo que nos mandó el mezcal también tiene amor aquí. Mola fuerte, también tiene amor. Órale. Bueno, no, si lo tiene, te amo, creo. Perrísimo. Bueno, entonces, ¿sales del hospital? Sí, y me empecé a rehabilitar, pues en esos meses en Tijuana, me sentía mucho mejor, te digo que ya, yo era otra persona, te lo juro, otra persona 100% bien ligera, no sé, no sé, no sé, como... ¿Aceptaste todo? Sí, veía diferente a la gente, yo me comportaba diferente, un cambio total, y... Te vas a hacer una pregunta medio extraña. Ajá. ¿Sientes que dejaste un poquito de ser Amelie y comenzaste a ser Bruces? Sí. ¿Ni te costó trabajo contestarlo? Justo yo, yo siempre he dicho que ahí nació a Bruces, siento que de alguna forma maté como a mi yo anterior y nació una persona sana, más del alma, ¿sabes? No sé, no sé, no sé, no sé. Con cicatrices, con moretones, pero que los ama, los acepta y la acompaña, ¿no? Y de ahí, justo de ahí salió el proyecto, un poco más tarde, pero sí salió de ahí el proyecto, quería hacer música para sanarme, como que... Muchas veces cuando eres artista, pasas por este proceso de aprendizaje, al principio, en donde copias para aprender, para que te salga, y agarras de muchos moldes... Como un collage, ¿no? Como un collage, ajá, esto me gusta, esto me gusta, no, 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 entonces yo siento que cargaba como con muchas copias que intenté hacer de muchos artistas que me gustaban y así. ¿Eso fue antes? Antes, ajá, siento que sí, que es normal, ¿no? Sí, por supuesto. Cuando aprendes a ser arte. Y ya se me faltó otra, sí. Es que me distraje con... ¿Cómo es ADHD? Pero entonces saliste y tenés esa misma idea de componer. Sí, yo puedo. Sí, y ya volví, volví. Y justo creo que quitarme como esas cosas, como quitarme, ok, no porque en la radio los hits del momento hablan de amor, yo tengo que hacerlo también. Que eso era como lo que más se hacía en ese momento en la escuela, ¿no? Ah, no, pues es que Camila tiene una balada que está rompiendo charts porque en ese momento la música estaba ahí, como en las power ballads de amor. Como corrientes, ¿no? Ajá, en la corriente. Y yo, pero es que yo genuinamente no conocí el amor en forma romántica mucho tiempo de mi vida, ¿no? Y que ese es otro tema que es mi pedo con mi descubrimiento de sexualidad y de atracción a las mujeres que fue muy tarde. Bueno, no tarde, creo que cada quien lo encuentra cuando lo debe encontrar, pero lo encontré yo como a los 18, 19, entonces todo eso anterior fue como, no me gusta nadie. Y pues como que me quité eso y dije, no, güey, es que yo no tengo que escribir de amor porque no es un tema de amor romántico con el que yo, no es honesto. No, no me lo voy a creer, ¿no? Y empecé una tarde lluviosa, genuinamente estaba lloviendo. Había alguien con un poco afuera. Sí, exacto. Casi, casi, güey. Bueno, también son situaciones que me inspiran. Yo sé que el que estuviera lloviendo y estuviera gris el día hizo que yo escribiera esa primera canción. Sí, 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 exacto. Y empecé simplemente como a vomitar información de mi vida. O sea, fue como que voy a contar mi historia. En el piano. En el piano. Ah, empezaste a componer así del ocio. Estaba lloviendo afuera y dijiste... Sí, fue un momento muy lindo. ¿Te pusiste a grabar? ¿Pusiste a grabar? Sí. Bueno, no sé si está por ahí, pero tengo una voicemail del día que se creó esa canción. Escribí Brillantina. Me encantó Brillantina. Gracias. Fue la primera canción que hice, que me gustó, que me la creí. Que salió de un lugar legítimo. Exactamente. Que fue como que no manches, esta canción soy yo, güey. O sea, la escucho toda. Actualmente no importa todas las canciones que haga, yo le tengo un cariño especial a esa canción porque siento que es la primera que en serio habla de mí, ¿sabes? Y me da mucha felicidad que también es una con la que más conecta mi audiencia, mi comunidad y tiene todo el sentido del mundo porque es súper honesta y habla como de mi problema con la depresión y cómo la encontré. Y como cuando tienes depresión o estás en un episodio como depresivo, como dices, observo mucho. Y lo que veía que la gente me decía, como no había suficiente información sobre cómo tratar a una persona con depresión, me decían, distraíte o ponte bien. Ponte a hacer algo. Ajá, ponte a hacer algo. Exactamente. O sea, no entienden que es una enfermedad y piensan que solo distrayéndote se va a curar. Pues no es así. Cuando estás en un cuadro grave depresivo es terapia y a veces medicación, ¿no? Y es una enfermedad. Es como ir al doctor, pues. Por supuesto. Y me da mucha risa como esa frase. Entonces de ahí salió el no me des brillantina, me vas a intoxicar. O sea, es como. No me des algo falso, no me des como, no me digas cualquier cosa. O sea, si le pongo brillantina a mí, yo que estoy así como alma de eso. No voy a brillar. No voy a brillar. Wow. Sí, así. Yo creo que ahí, esa fue la primera canción de Bruces y ahí entendí que hacia allí era el proyecto. Hacia un lugar honesto. Hacia un lugar honesto. Qué chingón. Estabas en Tijuana entonces. Sí. ¿La compusiste en Tijuana? ¿La subiste en internet? No, tarda mucho en grabarla. Ok. Sí, tarda mucho en grabarla. O sea, ahí empezó el proceso, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Ahí fue cuando realmente dije, ah, ya me encontré. ¿Sabes? Como que esto ya tiene sentido para mí, ¿sabes? O sea, necesito escribir más sobre esto, sobre estas cosas que siento, que no precisamente son tal vez comerciales, digo, ahora igual y más, pero antes no, era eso lo que escuchaba en la radio, pues. Entonces, sí, pues simplemente empecé a escribir como más canciones de experiencias personales, de yo lidiando con estas enfermedades mentales y mi forma como de ver las cosas. Y siento que el proyecto terminó de encontrarse cuando la gente lo encontró. Porque no tienes idea de lo fuerte y de lo maravilloso que ha sido encontrar a estas personas que conectan con mi música. Porque son igual que yo. O sea, no es como cualquier fan que, ¡ay, te amo! No, es que sí, por fin tú hablas de algo que nadie más quizás estaba hablando. Quizás ahora por fin muchas personas que viven lo mismo que tú se pueden identificar. Por eso vienen desde un lugar honesto y llega a un lugar honesto. Por eso conectan. Exactamente. Y eso es lo que, yo cuando lo vi, lo entendí, cuando vi esta reacción y cómo abrazaron el proyecto, fue que me hizo todo ya sentido. Porque fue como que, claro, güey, o sea, no estoy sola para empezar en este mundo sintiéndome así. No soy la única. No soy la única. También hay mucha gente que viene pasando lo mismo. Y creo que a mí, cuando estaba morra, me hacía falta alguien que me dijera que estaba bien sentirme como me sentía. Que no estaba loca, que no era la única. Porque sentir, o sea, yo genuinamente como crecí muy, muy disociada, hija única y sobreprotegida. Nadie a mí, nadie me explicó sobre problemas mentales, güey. Entonces yo obviamente sentía algo de mal con mi cabeza y que no sé qué. Y ese aislamiento y falta de representación y falta de información que yo no tenía acceso a, yo sé que me empeoró los pedos, ¿no? Y creo que está bien chido que ya cada vez haya más como eso en las películas y en la música y en representantes y en la cultura popular. Porque la visibilización salva vidas, güey. Neta. Pero te voy a decir la verdad. O sea, de lo que yo escucho de tu historia, o sea, nunca nadie llegó a decirte que estabas bien. O sea, tú solita te diste cuenta de eso. Y eso es lo más bonito. O sea, si no hubieras creado, si no hubieras compuesto, si no hubieras escrito todo lo que escribiste, que al final lo terminaste compartiendo. Fuiste tú solita a un camino que fuiste trazando que al final regresó a ti. Entonces, qué loco, porque me dices, ojalá alguien me lo hubiera dicho. Y terminó siendo que tú solita te lo dijiste. Tú solita te lo hiciste ver. Y se me hace bien bonito eso porque estuve viendo que un video quizás un poco viejo tuyo. O sea, yo conocía los meet and greets, pero hiciste como un meet and vamos a chillar todos juntos y ver el estreno de Brillantina. De Brillantina, sí, sí, sí. Muchos seguidores compartieron, se abrazaron, lloraron otros. Pues que para mí, sí, de que vamos a juntarnos y llorar todos. Sí, pues es que para mí encontrar como esta gente que se parece tanto a mí, que siente las mismas cosas que yo, ha sido un salvavidas también personal, ¿sabes? O sea, constantemente he escuchado muchas historias. O sea, creo que hicimos nuestro primer tour el año pasado y ya ver como números en humanos y en humanos que están pasando por esas cosas. Y papás, eso fue lo que más me ha impactado. ¿Que estaban como igual que tú? No, no, no. Papás con hijos, pues que no, que no, que están tratando de entender y de apoyar, ¿no? A sus hijos que tienen problemas. Están escuchando. Están escuchando y van, y van a los shows. Y eso se me hace súper importante, güey, porque, no sé, yo lo veo y lo pienso como desde a mí me hubiera encantado que mis papás me hubieran llevado a un show de alguien que habla de estas cosas, ¿no? Y qué chido que le estén echando ganas para entender a su hijo, a su hija. O sea, me acuerdo que había un papá que estaba con un niño que estaba transicionando de niña a niño y tenía como ocho años. Y mi papá, su papá estaba así de que, no, es que él, no me acuerdo de su nombre, pero me dijo que tu música le ha ayudado mucho a su transición y a nosotros como familia a entenderlo. O sea, son historias que nunca pensé que la música fuera a conectar a ese grado de ayudar y de sanar. Y verdaderamente creo que me gusta, quiero despegarme de mi ego de crear por tener atención. Y es difícil, pero quiero, constantemente me quiero despegar de mi ego de eso, porque el verdadero propósito es eso, güey, al final. Es ese papá que está apoyando más a su hijo porque escuchó una canción y son una mejor, una familia más conectada, ¿sabes? Ese es el propósito del arte, güey, ¿sabes? Quedarse en la gente y causar un impacto positivo en la sociedad. Justo al final te iba a preguntar cuál es tu objetivo detrás de escribir y componer, pero lo tienes muy claro. Espero. Espero. Y quiero que ese sea como siempre el corazón detrás de. No quiero que se contamine y se vuelva otra cosa. Creo que es muy importante para mí siempre. Y le digo a mi equipo todos los días, no olvidemos la raíz, no olvidemos la raíz. Y la raíz es esa honestidad y ese conecte. Qué duro porque, o sea, me brinco algo muy cañón que dijiste, como que cuando dejaste de ver números y empezaste a ver caras. Y es la época de los números. O sea, siento que para bien y para mal, o sea, tiene lo mejor y tiene lo peor, ¿no? Pero sí, o sea, que no se nos olviden que luego esos números son caras, son personas. Pero digo, no me quiero adelantar tanto a la historia, pero ¿cómo le haces para que esa ambición no te nuble la visión? Porque, por ejemplo, sacaste esta última rola, la que corearon el video de Toy, se llama Duales también. Y se hizo un hitazo y llegó a lugares inimaginables. ¿Cómo le haces para que no te dé como ese, ese veneno no te dé como... De más, quiero más. Ajá, voy a usar esa misma fórmula para volver a hacer lo mismo. Es que nunca va a funcionar eso. ¿Pero cómo le haces para controlarlo y qué? ¿Terapia? Y también creo que esa canción me enseñó muchas cosas muy rápido y la agradezco mucho. Porque siento que esa canción fue verdaderamente el inicio de mi carrera. Con esa canción me descubrieron más personas fuera de mi nicho, pues. Y... Y la sacaste hace un año, ¿no? Aproximadamente. O menos. Julio, por ahí. Julio del año pasado. Ya casi un año. ¿Casi un año? Este... Sí. Me enseñó a soltar. Porque también, justo creo, con esa canción, empezaron a pasar cosas así, güey, que en mi vida me habían pasado. Como, es una serie de eventos afortunados, ¿sabes? Y como que yo no estaba justo. Nadie está listo. Y nunca sabes cuándo te va a pasar. O si te va a pasar. Entonces, o sea, era constantemente como... Desde felicitaciones de la estás rompiendo, hasta... Eh... Dinero, hasta... Placas, hasta premios, hasta todo el mundo me quiere hablar. Y antes nadie me pelaba. Hasta managers que ya me habían conocido. Volvían. Y te peluceaban. Y me decían así que... Ahora sí. Mucho gusto. Y yo de, güey, me conociste de que hace dos años. Pero bueno. O sea, fue una serie como de... Atención. Y justo como que no sabía qué hacer con eso. Y mi método no fue el mejor para lidiar con eso. Como que tuve un síndrome del impostor. Como que estaba constantemente... No, no me lo creo. No voy a poder hacer algo mejor. Ajá. Este es el principio y el final. Ajá. Sí, fue como que no... De hecho, incluso la placa de dueles... Cuéntame esta placa. Es una placa que te da... Es una placa que me dio la agregadora por nuestros primeros 40 millones de streams. Creo que era de oro. Ajá. Y pues obviamente como que, what the fuck, hicimos oro. Y me la dieron de que en chinga, como a los dos meses de que salió la canción. Y yo de, ¿qué está pasando? Y como que tengo un problema con esa placa. La tengo escondida en mi cuarto. Wow. Oh, horror crux. Ajá, exacto. Es mi horror crux. Porque no quiero verla. Porque siento que me persigue. Te voy a decir algo muy bonito que dijo este director de cine, Iñarritu. Dijo que el éxito es un veneno. Wow. Que está bien que te lo metas en la boca y lo sabores. Pero escúpelo rápido porque te mata y te carcome por dentro. Digo, ya le metí un chorro de franja ahí. Pero pues es eso. Y es eso. O sea, si es tu horror crux, sí lo metes y dices... No, o sea, estuvo chido, pero no voy para allá. Exactamente. La otra vez alguien estaba hablando con unos amigos en mi cuarto y me dijeron como que, güey, ¿por qué tienes escondida tu placa? De que volteada, literal, así, güey. Y le dije, es que no quiero que esto sea mi motivación. Porque es muy fácil. Imagínate si la tuviera yo en mi cuarto, en mi espacio. Así en tu cabecera, ¿no? En el té. Ajá. Para que se dormite la vida. Exactamente. Yo de que ahí, imagínate, o en el refri, así que no quiero recordarme. ¿Pero qué es lo que no te quieres recordar? Mejor dicho, no quiero crear por las razones incorrectas. No quiero crear por tener otra de esas. Y sí, creo que es eso. Se la voy a dar a mi mamá. Pero a ver, regresemos un poquito con esta rola, porque, o sea, la rola está impresionante. Gracias. ¿Nació a raíz de un TikTok? Más o menos. Como que fueron por partes, ¿no? Yo ya tenía como un pedazo de la canción y quería terminarla. Entonces, posteé en TikTok que me dieran ideas a través de emojis. Y te mandaron un cuchillo. Me mandaron, ajá, me mandaron un montón. 70 mil montones, más bien. ¿Eh? Te mandaron 70 mil montones. Creo que fue uno de los TikToks con más comentarios en ese entonces. O si no es que el TikTok con más comentarios en Latinoamérica. Algo así de que, what the fuck. Y había muchos cuchillitos. Y a mí me llamaba la atención, justo yo estaba buscando como algo, como, si no era una calavera, era como algo así spooky, ¿no? Y comentaron este cuchillo. Y me dan idea para el coro. Que, pues, dueles, dueles, dueles más de lo que debes. Dueles, dueles, dueles también. Y, pues, lo subo y se hace viral. Creo que es mi video más viral al momento. Y ya, creo que así empieza la historia de la canción. La saco y la siguen escuchando. La verdad es que muchas veces no entiendo cómo funciona TikTok. Mucha gente cree que sí, pero nadie entiende. Sí, 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 se me pareciera que lo domina. No, 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 no. Genuinamente fue un canal para mí que lo descubrí. Y entendí muy rápido que era un canal de promoción. Dijo, ok. O sea, a mí me tocó. ¿Te acuerdas cuando en su momento YouTube traía las nuevas estrellas como Justin Bieber y los Vázquez Sanz? Con covers, ¿no? Con covers, ajá. ¿Empezaste haciendo eso? Ajá. Sí, sí, sí. O sea, yo me acuerdo que cuando estaba sucediendo eso en YouTube, yo lo consumía, pero estaba muy chica para intentarlo. Entonces, como que me clickeó, no manches, ¿seguro esto? O sea, yo veía gente haciendo covers y así, y dije, güey, ¿seguro esto se va a convertir en eso? No sé cómo lo pensé, pero vi una oportunidad. ¿Craqueaste la fórmula? No sé si la craqueé, pero sí se me ocurrió. Entonces, hice lo que yo veía en YouTube, que fue como covers. Y también, como fue en pandemia, siento que la gente volvió como a escuchar covers en ese momento. Y yo cuando estaba chica, lo primero que empecé a hacer en TikTok fue versiones en español de hits en inglés. Las traducías y sonaba muy chido también, ¿no? Gracias. Sí, sí, sí. Y justo es algo que mucha gente no sabe, pero yo así más o menos aprendí inglés, como bajando hits que me gustaban. ¿Y querías ver qué decía? Ajá, entonces las traducía y las escribí al español y después me ponía el reto de que, ok, ahora que rime, que esté bonito, ¿no? Porque muchas veces, pues, canciones tal cual, transcritas al español, pues, suenan todas raras. Y empecé a hacer eso porque dije, ok, voy a hacer covers, pero no quiero hacer covers como todos. O sea, ¿qué puedo ofrecer que sea diferente? Y me acordé de eso que hace chica y dije, ah, pues, vamos a hacer versiones en español de estas canciones. Y fue lo que empezó como a atraer a la gente. Y después tenía un chingo de miedo porque también uno de los miedos más grandes como artistas, yo creo, es que nada más te quieran por hacer covers. Entonces yo rápido sabía que tenía que transformar eso a música personal, a la propuesta. Y creo que esa es una de las claves que yo le recomiendo mucho a artistas independientes. ¿Cómo promover su arte o cómo? No, que yo no cambié para encajar en la plataforma, sino que siempre fui yo desde los covers. Sí, 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 sí. Siempre había propuestas de los covers y es algo a lo que sí le metí mucha cabeza. Fue como que no quiero ser una más. Quiero que ya vean la propuesta escondida del proyecto desde los covers. Claro. Ya después fue como un trip. Bueno, fue como mi peor pesadilla esa decisión de, ok, tengo que postar canciones originales. De que, ¿cómo hacer que se sigan manteniendo interesados, no? Pero la neta es que tengo una comunidad bien linda que fui haciendo a raíz de los covers. Y es, genuinamente creo que tengo una de las mejores fanbase, que igual y no es gigante, pero es gente de calidad. Genuina. Que quiero, genuina, y aparte son honestos. Es gigante, pero es genuina. Exactamente. No es gigante, pero es genuina. Y son como, o sea, no sé, son bien lindos porque después ellos mismos empezaron como a hacer páginas y a promover la música y se vuelven como parte del equipo, ¿sabes? Claro, como una familia. Ajá, es una familia. Y... Y es que tú los acompañas y ellos también te acompañan. Siempre, siempre nos decimos esto de que ellos se convirtieron en mi lugar seguro, porque genuinamente ayer, 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 sí, sí, de que ya se fue a otro lado. No, pero ayer justo me di cuenta, sigo como, como no he hecho tantos shows en mi vida, sigo investigando cuál es mi ritual o qué es lo que me calma antes de un show. Porque sí, me pongo todavía como muy ansiosa y muy nerviosa. ¿Has intentado meditar? Sí, pero se me dificulta. Es que es extraño eso, especialmente, o sea, para personas que tenemos tanta actividad cerebral como ADHD y atención dispersa, que es casi lo mismo, pero como que es difícil calmarte y estar en tus cinco sentidos. Pero es un gran ejercicio porque te ayuda a encontrar tu centro. Pero bueno, antes de cualquier cosa... Ah, no, dime, dime. No, no se me olvidó. Estaba. Es que no me quiero, no podemos terminar esto sin que pruebes el café con mezcla. Claro. ¿Te gustó el café? Ajá. ¿Sí te gustó? ¿Sí te lo tomaste? No, porque ¿sabes qué? Es que está buena la tertulia, ¿no? ¿Eh? Tertulia, ¿quién dice eso? Es como de 1984, ¿no? Tertulia, ¿qué significa? No sé. Como el otro día estaba tripeando que la palabra velada, como qué buena, qué linda, velada. Es como con velas. Ok. Según yo, ¿no? Sí, pero también es como, bueno, coloquialmente velada es como... ¿Nunca había escuchado velada? No, sí, pero qué chistoso que viene de velas y ahora es como otra cosa. Sí, pero sí tiene lo mismo que ver como tarde-noche. Ah, ya entendí. Y esta es mi favorita, porque nunca has probado café con los caras. No. Mira, esto creo que lo vas a apreciar. Esta idea la tuve hace siete años en Brasil. Ok. Y la idea es, siempre decimos, vamos por un café, te invito a un café, tomémonos un café, pero nunca dices que un café cada quien, ¿no? Siempre dice un café. Entonces, bajo esa premisa es compartir. Partir, dividir en dos. Entonces, sabía que te iba a gustar, pero bueno. Ah, sí tiene dos. Por supuesto. ¿Esto es café con los caras? Ajá. No, esto es café. Ah, ok. Esto es un americano que me aventé antes de que... Llegará. ...de que llegaras, porque también tiene que ser un café ligerito. ¿Has ido bueno? No. Nunca he sido en Oaxaca. Ya sé, quiero ir. Oaxaca... Casi no he viajado. Es un gran estado. Ok. Espero que tu música te lleve allá. Espero, yo también. Pero que también espero que cuando te lleve, que estoy seguro que va a ser muy pronto, te des el tiempo de conocer ese gran estado. Sí, quiero. Quiero irme de vacaciones y comer. Es impresionante. Porque te preocupes, bebes, ves, hueles. Por todas partes está... Estímulo. Estímulo. Tiene que ser también con un mezcal suavecito. Ok. Que tenga poquito alcohol. No sabía que había como diferentes estilos de... Es un mundo. Ok. Así como existe el vino y el merlot y el no sé qué, el no sé qué, el mezcal es igual de extenso y profundo. El espadien es el más común de todos. Es el que menos alcohol tiene, es el más suavecito. Es el que yo creo que tomas y no te hace doblarte. Pero bueno, yo que soy un poco más experimentado... Sí, sí, ya vi. Maldita. ¡Ay, pedo! ¡Ay, pedo! Tú dime. O sea, es nomás un charquito, la verdad. Un poquillo a la bestia. A la bestia. No, pues yo creo que tú me vas a decirle, ponemos más café si quieres. No, pues según yo no está mal. A ver. O sea, el chiste es nada más que le des un traguito para que lo pruebes. Café con mezcal es algo que toman en los funerales. ¿En los funerales? En Oaxaca. Ok. En pueblos, en lugares. No sé si todavía es algo muy común, pero es la idea de tomar café y que no te dé sueño y no perder la energía. Yo la primera vez que tomé café con mezcal estaba bien crudo. ¡Perfecta! Iniciación. Eran las cinco de la mañana y tenía que tomar fotos. Huele peligroso. Huele peligroso, sí. Tenía que tomar fotos. Eran las cinco de la madrugada y yo estaba muy crudo. Y llegaron y me dijeron, ten, toma. Así como yo te estoy dando ahorita, ten, toma. ¿Cómo se toma esto? A ver, creo que a la vez es mejor. Perfecto. No está mal. ¡Wow! Me lo imaginaba mucho más fuerte. Y sí está muy suavecito. ¡Está rico! ¡Wow! Fue una agradable sorpresa. ¿Sabías cómo se puso Kenia? ¿Lo escupió? ¿Sí? Casi, casi. No, está rico. El mío fue más como mezcal con mezcal. Exacto. Está extraño. Sí, es extraño porque es café, pero pareciera que el mezcal lo endulza un poco, ¿no? Estaba pensando que le hace falta más dulce. Tenemos azúcar por si quieres, pero... Estaría raro, ¿no? Porque te tengo una sorpresa muy linda. Un mezcal muy chido. ¿En serio? Sí. Te va a encantar. Ve lo que dice. ¡Ay, no es cierto! Espera, espera, espera. ¿Estás lista? Ajá. ¡Eso es que bonito! Este lo hizo un querido amigo de nombre Arch. Son dotaciones de que él solo hace botellas para sus amigos. Ajá. Y sí son de... No me acuerdo qué maguey es. Pero es silvestre. Cuando son silvestres, toman muchísimos más años para poder. Ajá. Poderse preparar. O sea, el maguey, ¿no? Pero, o sea, hay magueyes que se tardan hasta 30 años en crecer un pequeño bache. Guau, qué loco. Como que nos fuimos de lleno, así, café con mezcal, mezcal, ¿no? Pero es que ahí vienen las preguntas duras. Ay, Dios mío. Yo pensé que ya habían pasado. ¿Qué te iba a preguntar? Ah, no. Estabas hablando de... Ya no sé de qué estaba hablando. De... De tu relación y experiencia. Eso lo diseñamos también aquí, con maestros oaxaqueños. Digo que tienes que ir a Oaxaca. Tengo que ir, sí. Mezcal de Oaxaca, café de Oaxaca, barro de Oaxaca. Qué bonito. Ay, huele duro este. Este es duro. Este nada más es un traguillo. O sea, nomás para que lo pruebes y para que te duela bonito. Salud. Pues sí nos fuimos de lleno en... Mezcal, mezcal. Guau. No me gusta el mezcal. Te traje mezcal. Pero, esto me gusta. Igual no he probado... No he probado los buenos. Siempre los buenos son los que vienen en garrafas. ¡A huevo! Siempre, siempre, siempre. Pero bueno, estás platicando mucho de tu relación con TikTok, con creadora de contenido, con compartir. Y se me hace muy loco porque en algún video que estás platicando... Es que lo tengo escrito perfectamente. Ay, qué bonito. En algún video... Perdón. El tipo de vlog que hiciste hablando a cámara en YouTube, dijiste, lidiando con ansiedad sin ortiz. Dando consejos y comentarios sin que tú se los pidas. No, no, me metí hasta en las letras chiquitas. Pero tú dijiste que te daba mucha ansiedad cuando te dan consejos y comentarios sin que nadie te los pida. Entonces, siendo el mundo del internet un mundo tan extenso donde cualquier persona puede publicar, ¿cómo has lidiado con los comentarios que no pides, con los opiniones de los demás? Ha sido un proceso también. Creo que... Entendiéndolo, cuando te comienza a pasar, justo todo esto pasó yo creo que también en el capítulo de dueles también. Porque siento que obviamente una vez que sales del nicho vas a tener comentarios negativos sí o sí. O sea, nadie ni la madre Teresa tiene puros lovers. Hasta la madre Teresa tiene... No te lo había pensado. O sea, hasta Dalai Lama, o sea, seguro tiene haters. Yo ni no tenía haters. Yo ni no tenía haters. Más que le dispararon. Ay, no. Y yo... Qué loco. Qué oscuro. Sí, sí, me fui muy mordido, pero qué loco. Sí, sí, entonces... Creo que es poco a poco irse lo haciendo menos personal. Y también tener mucha empatía de por qué y qué tipo de comentarios son. Porque la mayoría de los comentarios malos no son constructivos. No es como que, oye, deberías... O sea, que chinga tu madre. O me cagas. Sí, es como lo que escribes en un baño público. Exactamente. Chinga tu madre. Güey, ni conoces a mamá. Puta quien lo lea. Mamá te caería cabrón. Exactamente. O también viene como de... Del lado de frustración o del lado de personas que están pasando por algo o del lado de... Sí, como el lado oscuro de la moneda. Que a lo mejor... Alguien que está pasando por un momento oscuro, feo, difícil... Ahí lo saca. Lo saca. Porque es muy fácil y todos tenemos acceso a internet. Y... Puedo entender que igual y se siente como poderoso tirarle mierda a la gente. Porque no das tu cara. Claro. No das tu cara y muchas veces ni tu nombre y muchas veces sabes. Entonces es muy fácil. Te escondes, pero te da poder. ¿Pero cómo lo haces para que ya no te afecten esos comentarios? ¿O nunca te han afectado en algún momento? No, sí, sí. Yo creo que... Cuando empezaron a pasar que fue con dueles, sí fue como... Triste. ¿A raíz de ese hitazo empezaron a caer hate? Sí, sí. Es que yo creo que... Cuando tú haces esto, entre más masifiques, más odio te llega. Y todos los artistas que tienen carreras largas que tengo la fortuna de estar conociendo, me dicen eso. Entre más... Si entre más crezca tu carrera, más odio te va a llegar. Y yo tengo como... O sea, lo entiendo, pero me causo conflicto también. ¿Por qué? Porque siento... Al final el hate es una forma de bullying. Es bullying digital. Sí. Tal cual. Y creo que me asustó el hecho de que justamente me dijeran, güey, es lo que va a pasar. Aguántate. Créate un field. Ve a terapia. No leas comentarios. O sea, un montón de consejos para lidiar con eso. Pero nadie habla de que está mal. No, siento que socialmente hay una cultura de hate bien nefasta y no se habla lo suficiente como de que al final somos personas, güey. La persona que está haciendo ese video, la persona que hizo esa canción, la persona que hace cualquier cosa, pues que postea, que se pone... Al momento que tú posteas algo en internet, estás siendo vulnerable y estás abierto a que cualquier persona tenga una opinión sobre ti, ¿no? Especialmente siendo artista. O sea, entonces creo que no... No sé, me agüito que al llegar a conocer este mundo de... Y pedo, güey, te cajes del oficio, te van a odiar un chingo si creces más. Es como que... Ajá, exactamente. Es como que, bro, ¿por qué nadie habla de que es bullying? ¿Qué está pasando? O sea, entiendo también socialmente que están pasando muchas cosas que están de la verga. ¿Pero por qué elegir? Ser más de la verga. Ser más de la verga. ¿Por qué combatir? Que estás enojado con algo tirándole odio a alguien más. Sí, como si odio con odio fuera a resolver las cosas, ¿no? Hace poquito estaba como muy de moda. Escuchabas por todas partes, odio esto, odio el otro. Odio aquel, como... Como que el hate estaba un poquito de moda, ¿no? Ay, no sé, espero que no. Siento que ya se va disipando un poco y justo también teniendo pláticas, comentarios. O sea, duele, ¿no? Es cacho. Aunque sea el 1% de la gente que llega, aunque sea el 1, 10, lo que sea. O sea, es extraño eso. Es extraño porque es como que... También creo que la razón por la que me afectó al principio, uno, porque era nuevo y fue como mi cabeza no sabiendo cómo lidiar con eso. ¿Con dueles también? Ajá, o sea, con... Sí, pues con mis nuevos haters, mis primeros haters. Saludos. Sí, saludos. Sí, como que fue un proceso de aceptación raro. De nuevo, tenía la escuela del bullying, entonces fue como que... Entiendo. O sea, como que yo hice paz con mi bullying, con esa historia del pasado, empatizando con muchas razones de que, ok, bueno, eran chavillos, no sabemos la situación de su casa, es una edad difícil, todo eso fue como... Igual no es personal, nada más te agarraron por alguna razón, te escogieron. Entonces, como que eso mismo traté de aplicarlo y ya después... ¿O sea, si te dio para abajo duro o no tanto? Pues... No comparado con que... Tuve un accidente de onda y tuve una... He tenido depresiones severas, entonces creo que no... No me dio tan abajo, solo sí fue como... ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Fue más que nada... No para abajo, fue como... Confusión. Y frustración de no entender por qué estaba pasando si yo solo estaba siendo honesta. ¿Sabes? Yo creo que fue eso más lo que me sacó de onda de, güey, literalmente estoy poniendo mi corazón en mi proyecto. O sea, no soy un proyecto plástico, es lo que menos quiero hacer. O sea, lo que menos quiero hacer es una planta de la industria, ¿no? Y... Y yo que estoy tratando de ser introspectiva todos los días y de hacer arte por las razones correctas y así, y pongo mi corazón en el internet ¿por qué me estás diciendo que... Cosas malas? ¿Sabes? Porque... Pero justo como que me dio más paz ya después que entendí que es algo que a todos les pasa. A todas las personas que se expongan en el internet les pasa. Me gustaría... Me gusta que estemos hablando de esto en este espacio porque sí, definitivamente creo que es una cultura que necesita irse o al menos bajarle un chingo de huevos el hecho de que esté tan normalizado el bullying en internet porque soy yo en este momento y yo gracias a Dios ahorita tengo un apoyo de terapia y tengo gente que me quiere y entiendo y yo voy a seguir haciendo lo que hago y no me van a parar esos comentarios pero hay gente que no está preparada mentalmente, güey. Claro, no te das cuenta que tu comentario puede verdaderamente dañar a alguien, ¿no? Güey, hay historias bien feas que ni siquiera son de gente que haga algo en internet o sea, de creativo pero han habido casos, güey, de personas que tienen cyberbullying solo por existir o sea, me acuerdo del caso de una chica en Estados Unidos que se suicidó porque sus compañeros le hacían cyberbullying ajá, le escribían anónimamente que pues cosas feas y la morra como que no supo cómo lidiar con eso y se mató y de hecho hay una película de eso también y eso siempre se me ha quedado conmigo es como que la gente no sabe el poder de las palabras y es muy fuerte las palabras pueden cortar igual que un cuchillo, güey sí, pueden cortar pero también pueden sanar pero también pueden sanar y pueden unir y pueden compartir exacto entonces hay que usarlas bien ¿no? wow como la capa de Harry Potter sí úsala bien oye, me perdí totalmente en el timeline como que ya nos alcanzó porque esta canción es lo último que sacaste ¿no? ¿qué? ¿Dueles? ajá no, sacaste después la canción sí, la de Like To Be justo ajá eso fue como mi catarsis siento que todo esto que proceso justo es bien curioso creo que no sé si ya lo he dicho pero esta canción fue mi proceso con Dueles ¿sabes? como de no sé todo el mundo dice que esto todo el mundo está hablando de mí y a mí lo único que me importa es lo que yo soy exactamente y creo que eso también es un mantra que igual y siento que esa clase de amor propio es un proceso no incluso yo cantando esta canción fue un proceso de creérmela de ok me voy a resbalar tus comentarios y voy a seguir siendo yo y todos los días es una elección ¿sabes? es algo que se trabaja es un músculo que se trabaja todos los días pero sí para mí esta canción fue como una clase de catarsis de ¿sabes qué? me puedo reinventar 20 veces soy así porque elegí ser así y me vale madre tu opinión y me vale madre tu opinión si no es constructiva y sí pues I like to be creo que habla de eso y me me da mucho gusto que la gente la haya entendido creo que fue una canción que me daba miedo sacar porque justo siento que es muy atrevida no sé para mí en mi mundo pues siento que es impresionante el video gracias impresionante qué producción te voy a contarlo el video de donde salió porque luego la gente me dice ¿por qué? ¿por qué son soldados emos? y yo sí este lo hizo triple siete que justo son una productora hicieron varios videos tuyos hacen todos lo vi que firmaban mucho sí 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 son mis callos tu mano derecha mis carnales Patrick el director de todos estos videos es una de las personas con las que más conexión tengo creativa o sea casi casi yo digo algo y él termina la frase y yo soy muy soy muy visual yo al menos yo codirijo todos mis videos todas las ideas yo llego con Patrick le digo mira quiero esto y luego él me rebota otra idea y luego ya el productor nos dice si nos alcanza es que está muy chido porque se ve o sea desde mandar cartas a Fermata desde elegir cómo va a ser toda la estética del video desde escribir componer o sea como que se ve que estás demasiado involucrada en todo el proceso y por eso sale tan realmente natural porque viene de lo más profundo de ti sí creo que para que sea honesto tiene que venir de mí sabes no me cuesta mucho soltar y es algo que estoy aprendiendo como de delegar en mi equipo de trabajo hoy en día porque genuinamente o sea yo soy de las que me quiero yo quiero editar mi propio video musical sabes casi casi y entonces ha sido como encontrar a las personas correctas con las que estoy teniendo un noviazgo creativo exacto para que se siga aunque ya no lo estoy haciendo yo con mis manos siga teniendo la esencia creo que es muy importante y la historia con triple siete es muy graciosa bueno no es muy graciosa los quiero mucho porque el primer ellos me escribieron por Instagram ellos ya habían hecho videos bien importantes y con un chingo de dinero seguramente y producciones y yo pues soñaba con hacer producciones así con ellos ajá con ellos y un día me escribieron de que estaría chido hacer algo y yo sí pero no me alcanza me acuerdo que en ese momento estaba sacando yo el el cover de Rosas una versión de la oreja Van Gogh que hice en en TikTok que se viralizó y que haré un video entonces como que se me ocurrió decirle oye este quiero hacer este video pero la verdad casi no tengo presupuesto y no me quería atrever yo soy de las que no me gusta regatearle a los artistas porque sé lo que vale el trabajo creativo ¿no? entonces yo mejor es o sea yo hablo con la verdad es como que tengo tanto güey si no quieres hacerlo por esto yo entiendo y cuando tenga más regreso no hay pedo ¿sabes? y el video de Rosas no sé si me van a regañar por decir este dato pero se me hace bien chido el video de Rosas lo hicimos con 1500 pesos güey y a mí se me hace que se ve cabrón se ve cabrón y así fuimos trabajando los videos con poco presupuesto y poco a poco lo fuimos subiendo más este último sí tiene un buen presupuesto el de Like TV menos de lo que se ve genuinamente sabemos creo que ya sabemos trabajar con lo que tenemos entonces sí creo que es el arte también ¿sabes? como del DIY de las canciones y de los videos poder sacar la chamba con lo que hay güey con los recursos hacer lo que puedas con lo que tienes algo que me confundió un poco fue intentando o sea como que tienes puros singles no ha habido ningún disco ¿vendrá un disco? sí viene un disco ay que ya güey ya quiero que salga siento que estoy a punto de parir honestamente es un disco bueno mi primer disco se llama Monstruos y va a salir el 31 de mayo o sea ya o sea ya está terminado una semana ya ya está para salir ya va a salir y ha sido un proceso hacer un disco porque vienen canciones que he hecho hace años de que en el ropero de un amigo hay otra que escribí en mi cama viene va a venir Brillantina que por más de que salió en el 2019 la quiero ahí porque siento que es algo que tiene que estar en mi primer disco y también hay otras canciones que escribí en Los Ángeles el año pasado fui por primera vez a Los Ángeles a escribir güey fue como para mí ir a Disneyland porque fui con con autores súper chingones güey Teddy Geiger que es una chica que escribe con Sean Mendes Taylor Grant Averall que el güey Taylor hizo el soundtrack de Marvel güey puro genio puro genio así de que me mandaron así a una masterclass básicamente a ver que salía y me está faltando alguien bueno y ahí hice creo que como tres canciones que también están en este disco pero también hay como tres canciones que escribí en mi cuarto que estaban ahí como demos y nada más las volvimos a grabar y también hay canciones que hice sí 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 o sea creo que a lo que me refiero con me costó trabajo decidir es que güey llevo años de bagaje de canciones entonces cómo decides cuáles son las de tu primer disco creo que ha sido un proceso bien largo de encontrarme también musicalmente de fíjate me da mucha felicidad y todo está escrito por algo que no tenía un disco preparado cuando dueles pasó porque al principio como que mi equipo se medio enojó con nosotros porque era como que o sea nosotros mismos nos enojamos con nosotros mismos porque fue como de fuck estás teniendo esta tensión y no tenemos un disco preparado güey ya valió verga de que ese era el momento pero me da mucha felicidad porque he cambiado como artista de dueles ahorita y ahora entiendo mucho mejor lo que quiero hacer y a dónde quiero ir con mi música como artista y como propuesta y eso es algo que no tenía el año pasado que me lo ha dado la experiencia de vivir realmente ya profesionalmente este sueño de la música y conocer gente increíble y aprender más siento que el año pasado para mí fue una masterclass de la industria musical que me aventaron así o sea tuve la suerte y como que me dieron una patada en el culo y de repente estaba así de que en la industria y fue como ah aprender un chingo en poco tiempo y me dio la madurez siento para ahora sí elegir mi propuesta del disco ¿va a ir dueles en este disco? sí tiene que tiene que y no porque le haya ido bien sino por la historia gracias ¿cuál es la historia de esa canción? pues habla de tiene dos vertientes mucha gente piensa que habla de una relación romántica de que dueles como de una relación tóxica pero en realidad la hice pensando en mi adicción a estar triste ¿sabes? siento que cuando creces con pedos neta te haces una adicción a estar constantemente en un estado triste y no puedes salir y si sales se siente raro y es algo que se trata ¿no? pero que loco justo platicábamos de eso antes de comenzar a grabar y estar acostumbrada a que escribas y compongas cosas tan honestas cuando estás triste ¿es algo que quieres seguir haciendo? sí pero también quiero tener el otro lado desbloqueado que te decía o sea siento que lo que hablábamos hay como dos lados de la artisteada los que escriben nostálgicos los que escribimos desde el dolor desde la situación actual desde el sacar lo que necesitas sacar y los otros que ya tienen más músculo y que es como que voy a hacer una canción de principio a fin estructurada y va a sonar cabrón y seguramente el tema va a estar cabrón pero no precisamente tienes que estar viviendo ese momento te puedes inventar una historia también ¿no? y creo que los dos son igual de de chidos siento que el escribir desde el dolor es más peligroso porque por ejemplo como te decía ¿eh? porque te puedes hacer adicto exactamente o constantemente buscas situaciones en tu vida que te pongan güey eso es lo genuinamente siento que eso fue como una una de las razones por las que seguro me puse el pie yo mismo no sé siento que yo antes me auto saboteaba mucho y siento que todo ese proceso de mi depresión larga desde que salí enfermata hasta el accidente siento que fue una adicción porque no podía parar o sea no sé cómo explicarlo no no si dejaste que continuara y dejaste que continuara hasta que te llevó al borde si no no supe cómo salir para controlar que no te que no te lleve tan lejos herramientas creo que que ya también haber pasado por la muerte te da una perspectiva sí te da una perspectiva porque no quiero volver a pasar por eso me da mucho miedo no me da miedo morir me da miedo ponerme en situaciones de peligro y antes me ponía en situaciones de peligro y ya que vi qué pedo fue como que no vueltenú ajá fue vueltenú porque realmente sí pues fue tocar fondo para para aprender de la experiencia lo que me hacía daño en la vida y me hacía daño yo misma y cómo va el proceso de componer cuando no hay nostalgia cuando hay felicidad bien sí creo que una canción que hice de un lugar de felicidad y que habla como de lo contrario es una que se llama amor desechable que la hice con Carlos Adnes que fue como mi primera colaboración estuvo bien chido en internet este esa canción la escribí desde un lugar bien feliz estaba bien la verdad todo estaba bien en mi vida y solamente fui creativa y a pesar de que se habla como de una relación desechable o de lo fácil que somos reemplazables para algunas personas y lo poco de apego que siento que hay a veces la falta de compromiso y de apego y de se me fue la palabra no responsabilidad efectiva creo que mucha gente no tiene que ser romántico pero siento que mucha gente no tiene idea de que no está siendo responsable efectivamente por ejemplo si tú y yo nos hacemos amigos y yo ya te considero un amigo así te estoy contando mis cosas y así y tú me desechas sin ser responsable sin un proceso tal vez igual tú no te interesa mi amistad pero no me lo comunicas entonces simplemente te das la vuelta y eso ya no es responsabilidad afectiva porque lo correcto sería tener una conversación acerca de ella es como una honestidad pero no crees que de repente en este punto somos amigos no me gusta tanto que yo te deje hablar hagámoslo como tú me dejas de hablar y no me dices porque me estás dejando hablar no crees que yo te debería preguntar no que éramos amigos sí 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 pero creo que la irresponsabilidad comienza cuando crees que no le afecta asumes que no le está afectando a la otra persona sí sí tienes razón sí siempre mi papá me lo dijo cuando era chiquito y se me hace impresionante esta frase cuán insensato es medir a alguien con la medida de uno mismo entonces tú tienes muchísima experiencia sentimentalmente tú tienes una hiperconciencia y te lo digo o sea en verdad tienes una facilidad de hablar de saber lo que pasa como de discernir todo pero hay muchas otras personas que no están tan desarrolladas como tú entonces esperar que piensen como tú que digan yo soy responsable yo soy chida yo te voy a decir la verdad ellos quizás no siempre piensan como tú claro y eso también creo que es importante de repente tenerlo considerado ¿sabes? sí definitivamente cada vez se escucha más su responsabilidad afectiva y sí es muy importante especialmente cuando ya hay un cariño un sentimiento mutuo pero también es si alguien te está dejando incompleto o sea sí es importante decir oye ¿qué onda? ¿qué onda? probablemente tú te estás a veces hasta mal viajando y es como discúlpame quizás mi vida me llevó mi trabajo sí 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 creo que es un poco de ambas sí o sea tanto no asumir que la otra persona está sintiendo lo mismo que tú tanto tener las conversaciones adecuadas con la gente para que no nadie salga herido pero bueno esta canción habla de y la hice de un lugar de creatividad pues se me ocurrió por un un papel en la en la pandemia me puse a experimentar mucho como con follies descubrí los follies ya sé que en la producción he existido como por mucho tiempo ¿cuáles son los follies? es como cuando grabas un sonido tú coloquial o sea como esto gracias ¿es agua? uy qué rico te sirvo gracias es mezcal ya sé y parece que está fría sí qué regalo ¿no? nos vieron con los labios secos y dijeron aguas hidrátense chavos está helado gracias entonces empezaron los follies empezaste a experimentar con los follies sí creo que fue a falta de recursos como estaba encerrada pues no había muchas cosas que hacer y no había muchas formas nuevas de hacer música para mí entonces fue como que ¿qué puedo hacer? y me acuerdo que yo soy muy amiga de Leon Leiden y me acuerdo que él estaba también como experimentando con follies y lo empecé a hacer y me encantó y como que se volvió también una raíz como de creatividad como que me desbloqueó algo de que claro si voy a grabar un folly de un papel haciendo y lo pongo de alguna forma en mi rola me da contexto entonces fue como ah desechable ah amor desechable ah y ya a partir del contexto creo que la clave es que no bueno para mí nadie tiene una clave pero para mí lo que me funciona es que sea honesto el resto es como que ok el papel me dio la idea a el nombre que hace el contexto pero la historia tiene que salir de mí y de algo que viví porque al final yo quiero conectar con mis canciones y es lo que te digo de estos dos tipos de artistas los que escriben desde el dolor y los que escriben no más por músculo como disciplina y creo que sí quiere o sea creo que estos experimentos sí han sido el punto medio entre esos dos porque es como que de algo agarro el concepto y es la disciplina y el músculo de no no tal vez no hubiera desbloqueado esa historia sin este principio creativo que me lo desbloqueó claro sabes conoce a los Daniel me estás matando sí está bien chistoso porque Evie justo aquí quedamos en que él era como el Adele de la relación el que le tiene que doler y Daniel es un poquito más como membrana que se sienta y produce Evie puede producir también de volada pero es como o sea ellos dos son el claro ejemplo de este balance del dolor pero también de la disciplina de aunque te duela siéntate a chambear y descubrí algo bien bonito al estar investigando un poquito de tu trabajo y de todo lo que haces compartes escribes subes seguro te tocan estas dos personas que hablando de tiktok te dicen o tuve que bajar la aplicación para ver lo que haces o que ya te conocen y ya te siguen como que no hay un punto medio o sea como que siento que tiktok o no lo entienden por ejemplo si es como no lo entiendo pero me metí en la aplicación para ver que onda o los que ya están ahí no hay un punto medio no hay como que alguien que lo entiende pero lo que yo entendí es como que siempre y seguro te pasó en algún punto como que siempre hay alguien que te dice métete tiktok métete en tiktok haz esto deberías hacer esto y siento que todos pensamos que solo son bailes ah si son solo bailes entonces de repente te metes un poquito un ratito y te das cuenta que es como un storytelling muy extenso pero bueno a lo que voy con todo esto es que siento que quizás muchas personas o más bien como que lo que llama de la atención de tiktok es esta fácil como se hace algo viral tan fácilmente entonces dicen no pues yo quiero hacer viral entonces piensan como que el proceso es me voy a meter a tiktok para hacer viral es como un casino como un casino que de repente si de repente no pero siento y lo que aprendí contigo es que número uno eso nunca fue tu objetivo y número dos tú no te metiste a ver qué hacer como que tú ya sabías qué hacer entonces lo que vi en tus tiktoks eran tú ensayando y experimentando tu arte tú quieres ser músico tú quieres hacer música quieres experimentar todo el tiempo experimentaste con followers experimentaste con tal experimentaste con tantas cosas y simplemente estás documentando el proceso entonces es muy sencillo para ti este lenguaje porque simplemente compartes lo que haces cuando a veces te metes quiero ser tiktoker y este comediante está cool ser comediante no este fotógrafo está cool ser fotógrafo como que te metes buscando qué hacer es que yo creo que y ese es el gran peligro sí creo que eso está mal pero entiendo el existencialismo detrás de ello y entiendo que tiktok es una aplicación cuya atracción es ser viral ser famoso y por eso se hizo tan popular tan rápido porque todo el mundo quiere ser famoso ¿no? y es muy peligroso esa es la consecuencia esa es la placa exactamente pero creo que si solo vuelvo a lo que dije hace rato que yo ya entré ahí como bruces pues siempre fui yo no cambié para encajar ahí solo era un canal de comunicación más un experimento un ejercicio más exacto y es lo que le recomiendo mucho a a la gente que me pregunta qué hacer es como que pues es que haz lo tuyo y hazlo ahí haz lo que haces sí y ya sí justo a lo largo de esta muy chida plática bueno número uno siento que mueres por ponerte esos lentes sí póntalos por favor a ver wow qué trip me siento una mosca wow no hombre esto en droga seguro qué pedo ¿cuándo te pones estos lentes? ¿por qué están aquí? justo para para ver si alguien se atreve a tripear con ellos ah muy bien wow si te contara historias de esos lentes adelante te cuento historias de esos lentes estaba en día de muertos el año pasado en Oaxaca y estaba en un rave probablemente a las cinco o seis de la mañana y alguien llegó y me los puso una chica y me dijo ve a ver el fuego wow qué pedo para empezar y fui a ver el fuego a mí no me gusta no me gusta mucho no me gusta experimentar con las drogas como que más bien nunca tuve la experiencia pero me gusta el alcohol me fascina el mezcal o sea medirlo pero fui a ver el fuego un fuego gigantesco y no te puedes imaginar cómo se ve el fuego con eso wow no tienes idea no tienes ok yo te voy a decir no tienes un encendedor no se ve igual ok si saca de onda pero imagínate un fuego así en tantas dimensiones están de estar súper tripeando los que nos escuchan en Spotify porque o sea contexto son unos lentes que tienen como lentes calidoscópicos ¿no? que tienen como muchos cristales son ojos de mosca y me impresionó tanto que me dediqué a buscar gente que estuviera ya medio pasada en drogas en estupefacientes en alcohol y los llevaba a ver el fuego con los lentes con los lentes y desde ahí siempre que voy a una fiesta me los llevo y siempre que veo a alguien así medio en otra órbita se los pongo y los manda así wow pero si si es un buen trip o sea si has visto reacciones ¿cuáles han sido las reacciones? impresionantes impresionantes o sea número uno casi todos se lo ponen y a los tres segundos dos segundos se lo quitan es como no pueden con tanta información y hay otros como tú que sí como dicen que van a hacer esto como que aguantan un poquito más y hay otros que no se los quieren quitar en toda la noche ok o sea que tengo que buscarlos para quitárselos para que me los regresen wow si me encanta sabes como ver reacciones de las personas y me gustó mucho la reacción que hiciste pero se me olvidó por completo lo que te iba a decir a mí también bueno yo no sé qué ibas a decir pero no me acuerdo que estamos ah sí estamos hablando de que la gente tienes que encontrar lo tuyo hacer lo tuyo es correcto sí porque no quiero satanizar no quiero hablar o sea que parece que estoy hablando mal de la plataforma ni mucho menos más bien como que sí es bien importante tener como tu objetivo y tu propósito antes no creo que hayas estado hablando mal creo que o sea es una gran plataforma que nos ha dado a mí me dio una carrera y yo me llevo súper bien genuinamente tengo una conexión bien linda con la gente de TikTok México y esto creo que cuando los conocí sentí mucha paz porque fue como que ok no estoy lidiando con un robot con números ajá exactamente son personas que están detrás de esa aplicación o sea la gente lo ve como una aplicación pero son personas trabajando y eso me parece impresionante digo sí sí es un algoritmo o sea al final ellos no tienen control con el algoritmo pero sí como con pues el resto de la aplicación ¿no? y siento que tenemos una conexión bien bonita y ellos no sé hemos tenido pláticas como bien deeps sobre lo que me pasó porque creo que lo que somos León yo y y y y y y y fuimos como los bebés de TikTok México musicales como que ellos vieron nuestro desarrollo de entrar siendo pues noobies nuevos a ir creciendo con la plataforma hasta ser más virales pues a lo que me pasó con Nueles hasta el palacio y los deportes ayer exactamente vieron como como eso entonces sí sí me siento muy conectada a ellos la verdad son una familia y y si tengo dudas les pregunto y si tengo dudas de mi carrera les pregunto y y me apoyan un montón y y creo que dejé de tenerle miedo a la plataforma también porque al principio sí fue como de ay qué está pasando con qué es esto no como que qué chido pero qué hago con este viralismo o sea sí fue como ok vamos a transformarlo en una carrera vamos a intentar transformarlo en mi sueño pues y que no se quede solo en viralismo casual de de covers y ellos me ayudaron mucho a entender y a y a saber a dónde ir también Toy mi manager con el que ha trabajado es un dato curioso que no sé si muchos saben porque a él casi no le gusta estar frente a la cámara ya pero sí ¿no? deberías de tenerlo mucha gente no sabe sí 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 no seguro sí Toy Toy estamos viendo Toy tienes que venir a este podcast Toy es además legendario sí o sea Toy selecta de Control Machete es mi manager y mucha gente se queda como ¿qué? y hemos trabajado ya como cinco años creo no menos como bueno tres y medio por ahí yo fui la primera canción de su disquera independiente y pues hemos estado juntos desde entonces entonces él también me ayudó mucho y la neta tengo tengo una relación bien linda con él como de padrino a veces le digo padrino porque también es uno de los senseis siento que sabe demasiado ese hombre sabe demasiado de muchos temas no solo de la música o sea una conversación con él justo creo que aprendes muchas cosas y me ayudó mucho también cuando comenzó a pasar esto como a redireccionarlo en un camino correcto y no perdernos en el intento ¿no? sí pero me ibas a decir algo chistoso que casi nadie sabe ah no sí eso que estoy de Control Machete es mi manera te voy a decir algo y esto es escuché la canción que hiciste con Elsa del Mar y luego te seguí en Instagram y me encantó tu trip me encanta como te vistes me encantó y luego como que me fui metiendo más y de repente un día me escribió Toy y me dijo oye ¿qué quieres platicar con Bruces? yo estoy con ella ¿cómo? ¿cómo se enteró? no tengo idea ¿cómo pasó todo eso? ¿qué pedo con su tercer ojo así? no sé cómo pasó eso pero cuando me dijo yo estoy chameado con ella y dije wow o sea una leyenda tiene visión entonces también qué emoción todo lo que lo que él ve en ti eso está muy chido sí el hecho de que de que haya también creído en mí desde hace mucho y que me haya estado enseñando o sea sí sí lo veo como un maestro creo que me ayudó a lidiar también con cuando comenzó a suceder la viralidad porque yo ya venía como medio no fogueada o sea me faltaba justo como tenía la teoría y post viralismo me dio toda la experiencia bueno no toda la experiencia pero pero me dio la experiencia de lo que venía estudiando en libros y así pláticas y observando y escuchando sobre la industria de la música de repente todo lo que te empieza a pasar y rodearte tengo una pregunta que se me ocurrió un poco me va a costar un poco el trabajo articularla pero es esta idea de que o sea tu vida fue como lo dijiste ¿no? una montaña rusa y de repente fuiste muy abajo y de repente vas muy arriba y tienes muy claro eso ¿no? los que te conocemos los que vemos los que te siguen te ven y dicen wow es que este es un exitazo ¿no? pero ¿qué pasa? ¿qué mensaje le darías a todos estos chavos que lo intentan pero no no lo consiguen como que ya lo quieren tener ahorita o sea porque también o sea pegaste quizás en un momento pero llevas muchos años dándole picando piedra llevas mucha carrera llevas años y años y años y golpes y paredes y te roban tu teclado y de repente me das tu mano y de repente vente a Acapulco y te duermes ahí al lado o sea llevas altas y bajas alrededor de tu vida y luego a veces eso no se ve en las reacciones eso no se ve el foro lleno del Palacio de los Deportes sí creo que la paciencia es la clave de todo y el consejo que cuando me piden un consejo que le diría es como iniciar inicia lo antes que puedas porque no va a ser es que siento que mucha gente cree justo que es de un día para otro ¿no? y a veces si es de un día para otro pero usualmente cuando es de un día para otro no dura entonces es mejor yo siento que es mejor que no te pases de un día para otro que te pase en el momento que te tenga que pasar que te toque ¿no? y yo por ejemplo si tengo 10 años picando piedra güey este 10 años literalmente si porque tengo 25 empecé a los 14-15 como a tomármelo en serio tuve mi etapa de tocar o sea yo toqué en todos los lugares de Tijuana así con mi guitarra yo organizaba mis propios shows a los que nadie iba pero o sea por ejemplo hay una plaza que se llama Plaza de Río y una vez le pregunté a alguien no me acuerdo ni cómo ni cómo conseguía yo los contactos o los mails pero yo misma escribía que hola soy una artista de aquí de Tijuana quiero tocar en tu plaza y me decían de que no pues es que solo puedes tocar si se organiza un evento entonces yo organizaba un evento invitaba a otros amigos a tocar y era como que ah pues por el día de San Valentín vamos a tocar en Plaza de Río y y así o sea yo también toqué en el día del niño un evento que yo misma me organicé en 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 Mundo Divertido que es una plaza allá de Tijuana también este en todos los cafés o sea siento que ahí ahí comencé como a perderle el miedo a cantar porque no sabía si quería yo cantar y eso sí me dio como la experiencia de ah bueno igual y de conocer mi voz más que nada como hacerlo así pero sí o sea siento que sí 10 años güey para que sí es una chamba suceda esto y también creo que o sea el ejemplo el ejemplo más claro que puedes dar es que como que siempre te dicen créetela si no te la crees tú nadie más te lo va a creer pero yo nunca he entendido lo que es créetela fíjate o sea te voy a decir qué es dime y te lo voy a decir contigo misma creértela es saber que aunque tus papás te digan que no aunque tu tía te diga que va a pagar cualquier carrera menos música aún así mandes ese mail a la fermata creértela es que te digan no puedes tocar aquí a menos de que hagas un evento y hagas un evento creértela es sacar una rola como brillantina y hacer un meet and greet y hacer no sé creo que también de dueles también hiciste como un picas también como que le das mucha promoción a todos tus proyectos bueno paréntesis picas también es como se puso a comer como maruchan súper picosa ideas y súper enchilada se puso estaba culerísima eso güey mi estómago te pusiste a cantar la canción enchilada eso es creértela es como yo lo veo siempre me lo dijeron como cacarea tus huevos si lograste construir un huevo dile a todo el mundo que lo hiciste eso es creértela y llegar hasta el fondo de creo que sí es intentarlo a toda costa no es es perseguir es perseguir el sueño o lo que quieres hacer realizar a toda costa por viento y marea o sea yo siempre he tenido no sé si es porque soy capricornio pero siempre he tenido este fuego en mí como de en serio perseguir todo lo que quiero sabes no no me gusta no intentarlo o sea me han dicho no un puta madral de veces me han dicho que no y no he podido hacer las cosas un puta madral de veces pero nunca he dejado de intentarlo y eso la perseverancia güey mucha paciencia disciplina también mucha gente cree que esto de la música es como rockstar y diversión y así sí hay algo de eso pero también es mucha disciplina y mucho trabajo y eso es algo que también aprendí empecé a entenderlo desde que desde Fermata como que Fermata me cambió la perspectiva de lo que en realidad era la música vivir de la música y la industria de la música que sí es muy divertido y es un arte pero también está la otra vuelta de la moneda que es un negocio ¿no? y y y es es un negocio bien raro porque Toy y yo le decimos como de broma es una mafia porque es es saberte mover con cuidado es saber hablar con las personas correctas es defender tu proyecto de la forma correcta es saber invertir lo correcto para no perder para no morirte de hambre pero para hacer las cosas bien es un ajedrez es un ajedrez de todo y aparte es este sí no sé no sé no sé por ejemplo esta la parte que más curiosamente me ha costado trabajo de descubrir esta nueva carrera bueno de adentrarme realmente a esta carrera es las entrevistas no no me es me es difícil ajá no no hablar bueno sí ¿qué será? con las con ciertas personas ok no o sea a mí no no pero es que por ejemplo eso yo no lo vi como una entrevista lo vi como un cotorreo y esto me da paz y que lo es pero por ejemplo cuando me dicen no que te va a entrevistar no sé qué persona y es una persona que no tiene idea de de quién soy y que busco tres cosas y ni siquiera pronuncia bien mi nombre y es de que no sé no como no lo veo honesto y sé que no les importa que están haciendo una chamba a veces no hay hay entrevistadores que si hacen bien su trabajo es como de no quiero estar aquí y eso como que desata mi ansiedad social y es como ¿cómo es la fraude social? pues a mí me ha dado desde muy chica que es que no no puedo como establecer un vínculo rápido como usualmente las personas lo tienen con una persona que acabas de conocer en la habitación ok como el tipo small talk ¿no? ajá exactamente exactamente y hay diferentes grados por ejemplo a mí yo tengo un grado ya no tan grande creo que pos pandemia mejoró en la pandemia mi novia dice que está terrible o sea me acuerdo que hacíamos a veces reuniones de que con mis vecinas y así curioso dato mi vecina es Brati somos muy amigas y a Rona también y así entonces nos juntamos todas tenemos un grupo que se llama las tías y nos juntamos desde pandemia sí saludos y las primeras reuniones que hacíamos mi novia me decía de que hablaste dos veces o sea hiciste dos palabras y yo generalmente no lo notaba y creo que de esto viene de que llevo muchos años o sea como que mi personalidad ha tenido etapas y siento que cuando estaba morra tampoco hablaba y escuchaba mucho creo que de ahí viene como mi creo que ahí se esconde el secreto más importante de la vida cuando siempre lo cuento pero me encanta cuando te das cuenta que tienes dos orejas dos oídos y solo una boca es para escuchar menos escuchar más y hablar menos y justo es lo que te digo observar escuchar aprender eso es lo que te hace una mejor persona qué loco sí sí siento que eso escuchaba más y decía menos cuando estaba morra después ahora hablas a través de tu música ¿eh? ahora hablas a través de tu música sí pero también justo como que siendo un artista y teniendo un grado de ansiedad social al principio fue difícil fue como que ok ahora no solo tengo que hablar cuando me sienta cómoda tengo que hablar porque es mi trabajo venir y hablar y defender mi arte ¿no? y eso fue como uno de los primeros retos claro porque al final de cuentas tú eres el representante tú eres la representante de todas las cosas que me están preguntando sí es un como hablábamos no hay buenas y hay malas y hay cosas que no se pueden evitar ¿no? exactamente pero ha sido un aprendizaje también siento que al final me está enseñando algo este proceso también a mí como humana y no como artista sino como humana con los pedos que tengo este nuevo nivel desbloqueado de mi carrera me ha enseñado a ser un poquito mejor con la small talk y como me pone en situaciones incómodas que tal vez yo no me hubiera nunca puesto y sí estoy aprendiendo como sobrellevarlo pero como me dijiste a lo largo de toda esta buena plática las cosas difíciles malas a veces te van encaminando te van dando lecciones para que en este camino puedas estar más lista para las cosas que vienen exactamente sí todo es un aprendizaje si así te lo propones todo es un aprendizaje todo se puede aprender de la vida justo a lo largo de esta plática me he acordado mucho de un momento que escuché en un podcast de Joe Rogan hablando con Snoop Dogg y siempre lo digo pero te va a encantar le pregunto a Joe Rogan a Snoop Dogg y Dogg ¿cómo lo has hecho para que después de tantas décadas siga siendo tan relevante? y lo dijo así de sencillo ¿qué dijo? simplemente soy yo simplemente soy yo no hay nada más fácil que ser quien eres pero también difícil es lo más difícil por supuesto te voy a decir sí pero también me he tomado un buen rato pero tú mi estimada Bruces me emociona mucho conocerte me emociona mucho el 31 de mayo que estás a punto de sacar tu disco y me emociona ver todo lo que va a venir en tu vida de tus próximas canciones voy a estar ahí muy pendiente gracias de todo lo que hagas de verdad muchas gracias por haber venido por haberte abierto sin haberme conocido algo más algo último que me quieras compartir que quieras compartir a la gente que te escucha pues que escuchen monstruos escuchen monstruos este la verdad es un álbum bien bonito bien personal súper vulnerable son 13 canciones que es mi número de la suerte el 13 ya que es la mala suerte para otros martes 13 viernes 13 para mí es una buena suerte si te lo propones y volteas la moneda que chido si el 3 siempre me persigue 3 si siempre veo si le hago así el celular siempre veo 333 ahora le creo que sí sé Capricornia ¿qué? ¿sí? no porque también ¿me dio te pasa? que loco sí pues no sé ya quiero que salga y personalmente o sea siento que lo cuidé mucho porque son 13 canciones que hablan de 13 situaciones de 13 issues de 13 problemas que he tenido en mi vida 13 moretones ¿serán? 13 moretones sí y vienen unas canciones bien fuertes la neta que estoy asustada hace poco grabé unas sesiones en vivo y me dio esta etna que lo puede confirmar me dio un ataque de ansiedad así coolerísimo que me tuve que salir afuera a respirar y como aterrizar y como a salirme de esas canciones que estaba performeando de lo duras que están pero son canciones que tengo que sacar ¿sabes? que tal vez son atrevidas o crudas pero siento que son cosas que tengo que sacar y sé que son probablemente son la historia de otra gente también y y por eso se llama monstruos que yo lo veo como 13 monstruos que me han perseguido en mi vida y al final son parte de mí y siento que todos tenemos un monstruo wow ¿con quién no platicé? con Karen Karen Polinesia platicamos que ¡ay! la conozco me cae muy bien saludos saludos Karen tu sombra o te persigue o te acompaña exactamente creo que vivir tantos años con monstruos lo único que te queda es al final hacerte amiga de ellos porque van a estar contigo toda tu vida y está bien porque son parte de ti y te hacen ser quién eres y pues nada pues escuchen monstruos 31 de mayo escuchen monstruos 31 de mayo mi estimada bruces gracias por venir gracias por invitarme gracias por lo que haces también que chida eres que chida muchas gracias nos vemos a la próxima gracias por ver el video